Bienvenidos al podcast que todo emprendedor desea escuchar. Porque si estás pensando en emprender y aún no te atreves a saltar. O si estás comenzando en el desarrollo de tu emprendimiento, esto es para ti. Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Saltar a Emprender. Hoy tenemos como invitado a un invitado de lujo tal cual. Así es. Víctor Espino de Pizas de Junco, venga. A ver, a ver. Yo tengo una pregunta, güey. O sea, te dicen regalo, Big Pig, el Shrek Guapo, güey. El Shrek Guapo, güey. ¿Cómo te gusta más que te digan, güey? No, como se les haga mejor a ustedes, es igual. Creo que Shrek Guapo es el que menos usan. Pero sí me ha reconozado. Pero Víctor, 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 como ustedes quieran. Pizas de Junco, güey. Pizas de Junco. Chef Junco. Chef Junco. Víctor Junco me han dicho a veces. Pienso que era el apellido. El Junco, güey, de todo. Sí, pero sí. Víctor, Víctor. Platícanos un poco de ti, güey. Digo, primero que nada, muchas gracias, güey, por aceptar la invitación. Como sabes, el podcast es para emprendedores que están en camino a, por eso se va a saltar a emprender, o que ya estén en el curso de, y que escuchen. Vamos a tener invitados de todas las tallas, güey, y de todas las ramas de cualquier, digamos, cocina, zapatos, de todo, güey. Entonces, para que, pues, escuchen un poquito de tu trayectoria, güey. De tu experiencia, güey, pues, en lo que es emprender, güey, y lo que te has topado que no esperabas toparte. Lo platicábamos justo antes de correr, ¿no? De iniciar. Sí, 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 de muchas cosas que se van poniendo y que cada día tienes que tener como bien encendida ahí la llama de tu proyecto, porque si no, bien fácil se apaga. O sea, sí, son muchas cosas. Exactamente, y de, justamente, de eso vamos a hablar en el podcast para que le sirva como inspiración a la raza que anda escuchando el podcast y que no se desanime, ¿verdad? O que se anime a saltar a emprender. Sí, que quieran su proyecto, o sea, que se enamoren de él y al momento de sacarlo y siempre, o sea, busquen ahí la... A ver, ¿cuándo supiste que las piezas de Hong Kong eran tu proyecto, güey? Tenía yo más o menos, pues, qué serán, 27, 28 años. Mi historia empieza, bueno, voy a platicar cómo, por qué, por qué, por qué, sí, no. Yo estudié operación de teles y restaurantes en Canadá y estudié gastronomía en la UR, administración gastronómica, sí, no, porque llevas ahí varias clases de administración, ¿no? Y mi último año lo hago en Canadá, entonces, al terminar de estudiar eso, Canadá te ofrece el mismo tiempo que tú estudiaste para trabajar en donde tú quieras, ¿no? Entonces, yo me voy a Toronto, prácticamente el curso de operaciones de teles y restaurantes te enseñan cómo operar un hotel o un restaurante, así tal cual. Y es ser manager, ser bartender, ser mesero, ser el que lleva todas las cosas, el buzzer que le dicen, es aprender a hacer una cama, aprender a recibir gente en una recepción de un hotel. Entonces, todo iba enfocado a servicio, entonces, ahí es donde yo encuentro lo que a mí me apasiona, porque a mí me gustaba mucho la cocina, pero mi espectro estaba muy cerrado a que iba a estar a fuerza en una cocina, o sea, en un restaurante trabajando para alguien y estando en una cocina, pues, para ver cuándo sacas tu restaurante, ¿no? Yo ya tenía experiencia en diferentes cocinas, ya estaba en un restaurante italiano, estuve como un año, hice mis prácticas en el Club Campestre, ¿Mientras estudiabas? Mientras estudiabas, sí. Entonces, ya me voy a Canadá, allá estoy el año. Tiene una pregunta, ¿podrías escoger esa especialidad o podrías escoger otra vez más? Ah, bueno, ahí nos tocó, pues, literal, la vida o el destino, no sé cómo llamarlo, pero se llena el curso de gastronomía, o Culinary Arts, como le ponían allá, y sin preguntarnos nos mandan allá, a la operación de utilidad y restaurantes. Entonces, era el que estaba abierto y ya estábamos ahí, o sea, nos metieron, ¿no? Entonces, de hecho, a los dos meses o tres creo que sí volvieron a decir de qué oigan. Pues, sí la regamos porque sí había gente dentro del grupo que quería ir a Culinary Arts, o sea, a eso iba, pero te voy a decir que de los siete que íbamos, cuatro nos quedamos en ahí. O sea, nada más hubo, bueno, eran tres, uno se regresó, porque no aguantó el frío y estar lejos de su familia y todo eso, se regresó y dos y se quedaron y cumplieron ahí el Culinary Arts. Este, pero la mayoría como que teníamos esas pinitas desde que llegamos, éramos muy sociables, éramos muy así, no queríamos estar en la cocina, entonces llegamos ahí y todos conseguimos que era de que, dude, está con madre esto, güey, o sea, es de que sigues en el servicio, sigues en el restaurante, que es como que lo que te apasiona, de que estar con la gente, con comida, con bebidas, o sea, el poder hacerlo todos los días está bien padre para, pues, para el que le gusta, ¿no? Entonces, eh, bueno, estudiabas eso y decías que podías al mismo tiempo trabajar también. Ahí está, bueno, ahí en, en, estudiando te daban como prácticas, no podías trabajar tal cual, te daban prácticas y ponen que si te daban propinas y cosas así, pero no, eran prácticas, sí, no tenías un sueldo, eran prácticas, y sí te mandaban ahí de que tus seis horas, cinco horas, así, de que al día, e ibas dos veces, en lugar de ir a la escuela, había un grumo. ¿Como una clase o algo así? ¿O no? Sí, sí, exacto, el de... Una materia, más bien. Porque seis meses primero llevaste cómo atender en recepción, cómo hacer una cama, pero en el salón, y luego te mandan los otros seis meses al, al hotel, te dicen. Pero, ¿cómo es el, cómo te enseñan a hacer una cama, güey? O sea, literalmente practicas de que... Literal, güey, te dan tú, te dan tus pantalones así de que... ¿Te pillas? Sí, son, no, no son, no son de pillada, pero son así como unos pants y tu democama, güey. O sea, ¿qué? No sé si, ¿cómo es el masculino de...? Bueno, de democama, democama. No, o sea, ahí de housekeeping, ¿no? Entonces ya te decían, literal, llegabas al cuarto y eran unos... Era un Fairmont, que ahorita ya creo que ya los descontinuaron, pero en un hotel eran de cuatro y media a cinco estrellas. Entonces, era muy buen hotel, tenían unos estándares bastante altos, entonces te empezaban a decirle que, mira, eso se usa aquí, tienes que usar este trapo, este trapo es para esto, este trapo es para esto, tienes que hacer un doblez en el papel de baño de esta manera. O sea, te enseñan a hacer cómo hacer el... Entonces, obviamente, pues estás limpiando un cuarto, pero cuando es así, tiene más como... Pues se ve como hotel. Exacto, exacto. Entonces, te enseñaban a hacer la cama tipo militar, pues que es de que metes así como la esquina, y luego la metes así por abajo, y tienes que dejar un corte así de que es súper bonito, y de todos lados tienen que estar igual, o sea, la cama, ellos le decían la cama perfecta. ¿Te calificaban la tendida de cama? Exacto. Literal. Sí, sí, sí. O sea, no era nada más la tendida, te ponían todos los... La tensión del cuarto, digamos. O sea, todo lo del cuarto, todos los puntos, y es de que haz el cuarto, o sea, ya aprendiste, tenías que hacer el cuarto, y luego se metía una supervisora, y de que decían, no, pues, todo excelente, y ya. Y ponle que no era tu calificación final, pero sí era parte de, o sea, porque ibas un día a la escuela y un día al hotel, o sea, tú de esas seis horas era como tu día a la escuela, ¿sabes? Y luego en la noche teníamos también, eso era en la parte de hotel, en la parte de restaurante teníamos una simulación de un servicio, de los primeros seis meses fueron estilo banquete, y los segundos seis meses fue restaurante. Entonces, a los de cocina les decían, oigan, ustedes van a elegir, bueno, les vamos a dar un país, ese día ustedes van a hacer, vamos a poner, toca México, tú eres el head chef y tú eres su asistente. Entonces, entre ustedes dos hacen un menú, y los de gastronomía les decían, ok, tú este día vas a estar en cocina fría, tú en cocina caliente, tú en las entradas, y tú en postres. Y siempre se cambiaban, igual nosotros. Allá nos tocaba ser manager, a veces bartender, a veces mesero, a veces, o sea, y te tocaba todo, o sea, siempre fue muy práctico, güey, allá. Entonces, estaba muy padre, porque en la mañana veías la teoría, y en la tarde la practicabas, güey. Entonces, se te quedaba, o sea, pero va desde cómo agarrar una charola de qué banquetera que te la tienes que poner aquí, cómo agarrar de bar, cómo servir, o sea, porque, pues se ve muy fácil, pero la neta es muy complicado ya tener, o sea, porque la tienes que hacer con tu izquierda. Sí. Entonces, tienes que acostumbrar a tu mano a siempre estar derecha, porque en cualquier momento se te va para arriba, porque si tienes algo aquí, estás haciendo fuerza, la quitas, y se te va. Entonces, te da miedo que todo se caiga, vas a caer en ridículo. Hacer loso, claro. Vas a caer en ridículo, tienen que hacer otra vez todo de nuevo, o sea, vas a hacer el foco 100%, entonces, se entiende ese miedo, pero es como vencerlo y decir, oye, es cargar una charola, o sea, tampoco es, porque dicen, no puedo, no puedo, no puedo, es como no vas a poder, o sea, qué distrofia tienes o qué atrofia tienes en el cerebro que no te deja, güey, o sea, claro que lo puedes, y es de que, ah, pues sí, o sea. Sí, es de practicarlo nada más, ¿no? Exacto. Ya, también, exacto, puedes practicarlo incluso no sirviendo, güey, pues con las botellas en algún lugar, o no sé. A los chavos les doy la charola, digo, llévatela y sirve la toma, o sea, es de que, y sí, o sea, y ahí vesla cuando alguien quiere en realidad aprender, hay gente que llega al día siguiente y te dice, mira, mira, mira. Y el que no lo hizo, no te dice. Sí, claro. Y es de que, ah, ya sabes, porque el que se emociona, el que ya le sale, dice, mira, mira, mira. No, y le quiere, le quiere matar al patrón que le interesa. Le quiere enseñar, exacto, exacto, entonces, ahí vas como más o menos midiendo quién quiere, quién en realidad quiere trabajar, o sea, ni siquiera trabajar, quién trae esa disponibilidad de. Ese chip, ¿no? Lo platicamos, tema, tema de tomar la responsabilidad, entender que tiene una responsabilidad y hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo creo que tiene que ver mucho también con ponerse en las camisas, güey, bueno, al menos así lo veo yo. O sea, al final dice, ah, pues, no es mi negocio, güey. ¿Cómo le haces para que se la pongan? Exacto. Ese es uno de los retos, ¿no? No funciona siempre con, o sea, no es de que ya tengo un método y lo aplico y va a funcionar siempre, güey. Google estuvo por años haciendo estudios sobre eso y no pudieron, recuerdo que lo último que vi es que no pudieron tener un formato para hacer eso. Para que las personas como se pusieran en la camiseta. Sí, sí, está muy cabrón. Es un tema de muy de RH, güey. Sí. De clima organizacional y todo, pero que ya lo tienen las empresas top. Sí, ahora... Creo que el reto es implementar esas estrategias que tienen las empresas top a emprendedores, güey. O sea, microempresarios. O microempresarios. Es medio complicado ofrecerle lo que le ofrece, o sea, hay veces que no puedes, o sea, tú estás empezando, no puedes ofrecer un fondo de ahorro, no puedes... Sí, exacto. No quiere una persona, no siente lo que quiere otra. A mí tengo que platicar con una amiga una vez que me decía que en la empresa en la que trabajaba, ella recibía, bueno, te preguntaba en el principio qué querías. Entonces, si querías un tipo de bono o querías, no me creo que otra prestación. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué sientes cuando te dan opciones? Y me dices, siente chido. Y me hace entender que, pues, no necesariamente es como yo quiero que sea, porque, pues, podría haber una opción tres o cuatro. Claro. Pero mínimo se tomaron el esfuerzo de como dar opciones a formatos distintos y de como considerar lo que tú querías, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Exacto. Y eso sí te dice de que, güey, ellos están dándome opciones, mínimo yo les voy a dar, o sea, les voy a dar un buen trabajo. Eso es cuando te sientes bien con tu empresa, es cuando haces un buen trabajo. O sea, cuando sientes que ellos te están dando lo justo y tú estás ofreciéndoles algo. Que hay veces que cuando tú como empresa le das de más, el empleado se empieza a sentir así como que, como ya me lo diste, es lo que me merezco siempre. Y es de que, no, pero tú también me tienes que ofrecer un buen trabajo. O sea, yo te estoy ofreciendo todo esto bien, pero a cambio de un buen trabajo tuyo. Si tú no me lo das, adiós. Sí. No, y el reto creo que el emprendedor es mantener eso que estás ofreciendo, porque tú le puedes decir, hoy yo te puedo ofrecer esto, pero dentro de dos meses no sé cómo va a estar el tiro, güey. Yo soy muy, muy honesto con ellos y ellos ven, o sea, lo ven, o sea, no, no soy así de que, ellos están ahí, ellos saben más que yo, ellos saben cuánto se vende. Sí, sí. O sea, a lo mejor no en números, la cajera obviamente sabe. Claro. Entonces. Pero la cajera sabe cuánto ingresa, pero no sabe tus costos. Eh, pero se puede dar una idea, o sea, o sea, no, tampoco es como que. Sí, no, tampoco es ciencia de otro mundo. Sí, sí, sí. Entonces, ella puede ir viendo más o menos cuánto se gasta de cada cosa, pero al menos sabe cuánto ingresa, si me explico. Y a veces donde les digo, oigan, esta semana, pues, por algo de que, no sé, dejé ir a una chava porque no salía a su suelo, güey. Y desde, y cuando hablé con ella, le dije, oye, ¿sabes qué? Te tengo que dejar ir por esto. ¿Y qué hacía ella? No, ella era cocinera, cocinera, ayudante de cocina. Ok. Entonces, eh, ella entendió porque ve el lugar. Entonces dice, sí, es cierto, o sea, la neta, hay un martes no se ocupan tres cocineros, pues, se ocupan nada más los días pico. Entonces llega y dice, no, pues, sí, es cierto. Entendió y no me dijo nada. O sea, no sé, nunca nadie se haya enojado de cunco. Se van enojados porque, pues, dicen, chinga, a lo mejor perdí una oportunidad. Pero todos les digo, mira, no hay nada, o sea, no hay, no hay mucho de qué hablar. ¿Tú quieres que te diga por qué ya no quiero tener la relación laboral contigo o sí? Y nadie quiere, pues, porque todos saben, nadie quiere que le digan de qué hizo mal. Claro. Y yo, o sea, siempre es como, ya hablé con él o con ella, ya hablé, ya hablé, ya hablé. Y una semana ya sé que ya fue. La dejo, la dejo o lo dejo y ya termino. Le digo, oye, ¿sabes qué? Ahí está tu dinero, ahí está tu semana, ahí está tu propina. Se acabó. Ya, ni tú estás bien, ni yo estoy bien. Y hay que dejarle el paso ahí, madre. Y en todo esto lo que estudiaste te enseñan cómo manejar tu personal. Ah, hombre, eso ya lo aprendes en las cosas, en la vida. Tienes que, o sea, no hay manera, todos los días te toca algo diferente que dices, no, o sea, tienes que dejar de pelear con lo que debe ser. Sí. Porque siempre es de que, es que, ¿cómo la gente se va así? ¿Cómo? Y es de que, dude, no te peleas con eso. Eso sucede en todos lados. Sí, así es. La realidad es que pasa más lo otro que la gente que es responsable. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta de eso y queremos, y pensamos que la gente va a ser responsable con un proyecto que ni es de ellos? Exacto. Sí, no, oye, y es otro de los retos también, o sea, mantener el talento dentro de la oficina, o dentro de tu centro de trabajo, tal cual, porque ese es un reto que no... Es que tienes que identificar. Ahí el reto es, dentro de tu rotación, es este. Bueno. Este me jala. Y a ese le empiezas a... A coquetear. A coquetear y le empiezas a decir, oye, crecimiento, oye esto, oye, te gusta, oye tal. Y le armas de equipo. Exacto. Y eso, oye, es que pensé en hacer esto, órale, está chido, y pone que no es la super idea, pero lo haces y lo metes al equipo. Y él se siente parte de él, y ahí es donde se pone la camiseta, que es de que, oye, este chavo, o Víctor, me está tirando el paro, entiende mis necesidades, cuando le doy una idea, la atiende. O hay veces que les digo, oigan, ¿saben qué? Pues no, esto no. O sea, si tú lo implantas en dos, o tres, y el team es de cinco, esos últimos dos se van a subir al barco junto con los otros tres. Pero, si ahí llega uno nuevo, con más, con una frecuencia más alta que los otros, te los empieza a cambiar, güey. A mí me pasó que entró un chavo nuevo, y al cocinero, como que eran de la edad, entonces empezaban a jugar, ¿saben? Y el cocinero empezó a llegar tarde, le empezaba a valer, oye, lo tuvo que sacar, güey. Porque el cocinero ya era bueno, ¿se me explico? Entonces, güey, oye, no, hombre, tú eres el malo, vámonos. Y ya se alivianó. La oveja negra. Sí, y tienes que identificarlos de volada. Hay muchas veces que por flojera, porque dices, nada, güey, que voy a contratar y además, boicoteas tu negocio, güey. Eso a mí me ha pasado más de dos veces. O sea, donde dices, nada, güey, como, ¿dónde voy a conseguir otra persona, güey? Evala la toma de la decisión. Sí, porque al final del día, si no lo hace la persona que está, lo vas a tener que hacer tú. Sí, claro. Tiene que ser hecho. Entonces, es de que, oye, ya, güey, tiene que pasar. Y es más bien, quitar esa línea y dices, oye, le estoy quitando una semana de, a lo mejor, ya tener a alguien competente en esa área, nada más por la flojera que tengo de no, de no atender gente, güey. O de no estar ahí las ocho horas o las diez horas, o sea. O sea, y es, por eso es lo que te decía, que tienes que estar enamorado de tu proyecto. Y siempre buscar cómo reenamorarte, o sea, dándole diferentes rumbos. Porque todos los días así, güey, o sea, imagínate, son cosas que no esperas. O sea, que tú dices, hoy voy a llegar a Junco, voy a dejar las cosas, va a llegar el cocinero, va a llegar la cajera, van a llegar todos a las cuatro, pero a las tres cuarenta y cinco te dice que ya no va a ir. Y entonces es como, o sea, se te viene así, güey, o sea, es de que de estar, de que fluyendo súper bien, es de que pum, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué hago, güey? O sea, cuando tenía, vamos a suponer, si hoy me hubiera pasado, si hoy me hubiera pasado, no hubiera venido. ¿Y qué les puedo decir yo a ustedes? Hoy me hubiera quedado igual que el cocinero. O sea, de que nada, es de que no hubiera, o sea, es de que, pues, ¿cómo le explico? Muchas situaciones me han pasado así de que relaciones con amigos y sentimentales donde es muy complicado explicarles que las cosas sí cambian así de la nada. Que es de que, es que ya habíamos quedado, y es de que, no sé por qué no quiero, o sea, no tengo, o sea... Me gustaría poder ir, no puedo ir, o sea, tengo que estar aquí, lo siento, o sea... ¿Y qué onda? ¿Cuándo viene la pizza de Junko, güey? Bueno, así, bueno, termino, termino ahí en, en, en este, en este de banquetes, y de ahí me voy al Antares. Al hotel, ¿no? Sí, al Antares Interface. Después de ahí pasé por el Super Salads. ¿Después fue Super Salads? No, antes, antes de Antares fue Super Salads, perdón, sí, de los banquetes, me fue a Super Salads, de Super Salads... ¿Pero Super Salads qué? ¿Corporativo? En el Corporativo, sí, en el Corporativo de Super Salads estaba en un, eh, se llamaba, Sof, Soporte Operativo Franquicias, Soporte Operativo Franquicias. Y estaba en Monterrey. Era en Monterrey, sí, estaban ahí en las torres donde está Gruma, donde estaba Gruma. Ya, por la zona de Cárdenas. Sí, arriba de Magma. Ya. ¿Cómo es por eso? No, no sé cómo son. Bueno, las que están ahí. ¿Por Feria Cala? Sí, sí, por ahí arriba. ¿Escala, no? No, por Magma, arriba. Ok. Pero bueno, X. Ahí estuve, pero un fiasco, güey, o sea, el trabajo iba chido, güey. O sea, era Soporte Operativo Franquicias. Y mi trabajo era la creación de nuevos productos, güey. Entonces, vatos, güey, qué, vatos, tacón, madre, güey. O sea, qué chingón, güey, estar haciendo. Y no tener que estar guapo en una cocina y estar innovando con productos, güey, pues tacón, madre. Yo siempre estoy así, cocinando y haciendo cosas así de... Bueno, qué pedo, güey, oye, haces eso, ¿no? O sea... Exacto. Eso hago. Entonces, ahí es de que, güey, tacón, madre. Eso me gusta. Y luego, pues, puro pedo, güey. Cuando llegas, es de que... Pues, una chinga, güey. Y luego, esa de que ponte la camiseta, porque tenían una tienda que era... Esa todavía no era... Todas esas son franquicias. Esa era la única que era propia. Estaba en Gómez Morín. Entonces, como la de Gómez Morín no había gente, lo que hacían es que te mandaban a ti. Entonces, como tú eres, güey, somos Vlad Salas, güey. O sea, si falta un gerente, ve tú, güey. Pero en la tienda no nada más faltaba el gerente, también faltaba la cajera, güey. Entonces, tú te tenías que aventar la de caja y luego la de gerente. Y, pues, tenías que hacer el inventario. Y, a veces, pues, tenías que limpiar. O sea, barrer, trapear y todo. Y es de que... Yo, al menos, yo me acuerdo en ese momento era que, güey, yo no tengo pedo de barrer y trapear. Pero yo ya pasé por eso, güey. O sea, me contrataste para hacer nuevos productos, güey. No para estar barriendo y trapeando, güey. Haciendo ensaladas. No cuando se pudiera. Exacto. Y haciendo ensaladas. Y ponle, oye, si te cubro la semana que se te fue y consigues otro. Llevamos dos meses, güey. Cuando menos que te digan que es para que veas la experiencia y conozcas el tipo de clientes que se tienen. Al principio a ti te la pintaban. ¿A huevo? Sí, hay muchas empresas que eso hacen, güey. Tipo Oxxo, tipo Home Depot. Tipo que te mandan una vez a la tienda, güey. Para que veas. Ah, pero aquí ya llevábamos un chorro, güey. Ya aprendí, ya aprendí cómo es. Pues de ahí me voy al Antaris, güey. Y ahí sí, la neta, sí estuvo muy, muy padre. Porque sí fue, literal, agarrar un proyecto de donde no sabía nada, 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 nada. A que al final de los dos años era... O sea, sí, estuve dos años y fue de que, güey. ¿Y después de ahí qué? Después de el Hotel Antaris. Ya tipo como 10 sales, ¿verdad? Sí, güey, ya pasé por todo, güey. También abrí una cafetería. Ahí también en BW. Se llamaba G Group. Y ahí también abrieron una cafetería. Y me mandaron a mí, güey. Porque yo había trabajado también en ese tipo de... Como en Reina trabajaban café, güey. Y lo hacían de que con la máquina de expreso y todo. Y ya había tenido yo capacitación de barista. Pues fue que, ah, pues mandalo, güey. Y ahí estuvimos abriendo, güey. Entonces, eso está ahí loco porque en ese momento, pues, no lo valoras. Porque dices, güey, me está metiendo una chingue, güey. Y es un negocio, güey. Y yo estoy aquí todos los días de la mañana. Y si no sale algo bien, pues, es mi culpa. Y es de que, vato, cuando también es tu culpa, güey. O sea, y... Pero aprendí muchas cosas, muchos errores que hice ahí. Pues ya no los hice acá. O sea, en mi negocio. Y fue que, güey, ya después dije, vato, con madre. Porque aprendí con dinero de otra persona. Totalmente. O sea, muchas veces, güey, pues, sí, fue como, güey. No mames, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, igual me dan cuenta. ¿Esa cafetería era tuya? No, no, no. Ah. Ese, lo que pasa es que cuando yo llegué a G-Group, acaban de abrir un salón que se llama Helicon H36. Está en la torre Helicon. Y ahí, en la parte de abajo, hicieron... Ahí tenían como un servicio de... ¿Cómo se llama? De comida para empleados, güey. Ok. Pero lo que quisieron hacer la plaza... ¿Como un comedor industrial o algo así? Andal, era como un comedor. Era un comedor tal cual. Pero era así como muy gris, todo era así. Entonces, como que la torre le quiso dar un concepto a esa cafetería. Entonces, nació el Rufino, que se llamaba. Y ahí, como el salón de eventos, pues, no lo abres y lo tienes que empezar a vender, güey. O sea, no es como que, ah, ya abrí, tengo eventos. O sea, tienes que pre-venderlo, venderlo y así. No había eventos todavía, entre semana. Y empezamos a abrir la cafetería. Ya. Y también se llamaba el Rufino y dábamos ahí también. Empezamos con chilaquiles, güey. Todo bien, bien. O sea, ahí también aprendes de que, güey, tienes que hacerlo. O sea, no tienes que esperarte a que tengas todo ya listo, güey. Ya nada más. Si tienes con qué, hazlo, güey. O sea, si vas a vender chilaquiles, ya tienes tu topo, ya tienes salsa, tienes frijoles, un plato, véndelo, güey. O sea, ya inicia y luego ya te vas dando cuenta de que es lo que ocupas. Y ocupas de que un punto de venta, no te preocupes si no tienes punto de venta, güey, anótalo, güey. O sea, lleva otro control, un Excel, un lo que sea, pero aviéntate, güey. O sea, sí, es complicado porque también cada quien trae como sus propios nudos en la cabeza, ¿no? Y esos de que no, güey, o sea, a mí me decían de que, güey, tienes que tener mínimo tres meses de tu sueldo ahorrado para poder de que, güey, ya que no. Y mira, y mira, aquí estoy completito. Y aquí ando, güey, sí, es lo que yo confiaba en el proyecto. O sea, era, obviamente, dentro de lo que tú vas pensando. Bueno, antes de irme eso, muy bien, más rápido. Ya llegué a el Antares, del Antares me voy a un restaurante que se llama Capital Grill, que estaba en Arboleda. Sí, es cierto. Y ahí fui gerente de hostes, güey. ¿Por qué? Que mucha gente era de que, güey, ¿cómo que ahora hay hostes? Y yo, güey, este es un trip, güey. O sea, era todo un pedo, güey, de estándares súper altos, güey. Todo está ahí, ¿no? Ya lo quitaron. ¿Ya lo quitaron? Ya, ya fue. Sí, es que me fui. No, la pandemia, la pandemia se lo acabó, güey. Pues, la neta, era un restaurante muy costoso de mantener, güey. Tenía unas cabas así de que impresionantes. De los cuantos procesos, güey. Tenía una bebida que preparaban de piña que dejaban, güey, añejando la piña y preguntando. Y es como de, guau, ¿qué haces? ¿Qué un tepacho, qué, güey? Era más o menos. Sí, pero la neta es como... Era un bot que no pasó nada de eso. Se llamaba, era la bebida insignia. Lalo nunca ha visto cómo es un tepacho, güey. Era la bebida insignia en la casa, güey. No, es que si te neta, güey. Y tenía su... O sea, ese está en todos los Capital Grill y está en su mismo envase. O sea, lo demás es en ese envase para eso. Ya. Y luego tienes que cortar las piñas de cierta manera, güey, para acomodarlas. Y el vaso está a cierta dimensión para que todas quepan y todas las capas estén. Le pones piña. Creo que, si no mal recuerdas... Es un proceso, güey. Sí, le pones Vodcast o Lysnaya, que tiene que ser ese. ¿Hacía temperatura o no? No, no tenía temperatura. Ya está revelando secretos industriales. Bueno, bueno, trabajabas ahí en un tour por el restaurante. Y sí, o sea, aparte tenía su cuarto de añejamiento de cortes. Otros procesos también. O sea, tenía muchos microprocesos que hacían un producto distinto, güey, finalmente. De hecho, como host, éramos siete, o sea, seis y conmigo siete. Todos teníamos una tarea específica, güey. O sea, tú eres la persona que se encargaba de tener el control de las asistentes, güey. Porque en ese nivel de restaurante, la mayoría de las reservaciones las hacen las asistentes, güey, de los empresarios. Y es de que, entonces, tú para regularmente... Bueno, ellos se dieron cuenta, yo no sabía. Las asistentes influyen mucho en dónde va a comer la persona, güey. Entonces, es de que, oye, resérame para una cita de que quién sabe qué. Entonces, nosotros por cada cinco visitas le damos dos mil quinientos pesos a ella en consumo. Entonces, pues, era como incentivarlas a que hicieran la cita ahí. Y eso, para eso había una encargada. Había un encargado de los que iban... Ah, si me fue el nombre. De los... Los botones que están en los hoteles cerca de la zona, que son los concierge. Los concierge. Entonces, vas con ellos. Y igual, tienes que llegar a un acuerdo con ellos de que, oye, si tú me mandas gente, yo a ti te doy de qué tanto. Eh... Quiero que me conozcas, para que me marques. Entonces, cuando llega cualquier persona, oye, ¿dónde puedo comer carne? Vete al capital gris. Entonces, todo eso también lo llevaba una persona, güey. Y luego, así, güey. Para cada cosa había un güey que se... Yo me encargaba de los hostes y de vender las cabas, güey. Teníamos 80 cabas. O sea, escuchas, teníamos. O sea, así se puso la camiseta, güey. Sí. Justamente por eso, güey. De ahí nace. Y qué bueno que tocamos ese tema, güey. Porque tú eres parte importante de ese cambio, güey. No sé si tú te acuerdas, güey, cuando yo trabajé de Didi, güey. Sí. Que trabajé un tiempo de Didi. Y... Y estaba... Yo seguía trabajando, pero yo necesitaba más lana. Y tú me dijiste, güey, de que, güey... En lugar de... Porque yo decía, vete, es que es bien fácil. O sea, agarré el celular, manejó, me da lana, güey. Y si te pagaban, o sea... No, tampoco era tan... No era tan mal pagado. Si pagaban chido. O sea, si sacabas una buena lana. Eh... Pero me dijiste, güey... Vato, no puedes... O sea, tienes que buscar, güey. Así como con lo que tienes, güey. Con lo que puedes razonar, con lo que puedes hacer. Tienes que buscar algo, güey. Que te haga ganar lo mismo, pero haciendo lo que te gusta. Y ahí fue donde... Fue que, güey, ahí nació la piscina. Bueno, en esa época estaba cociéndose M.D.L., ¿sabes? O sea, estaba completamente en esa idea. Ya, huevo. De la estandarización del servicio y que con menos tiempo, más. O sea, la Lofo Factor para... Súper Factor, güey. Es que sí, pero aquí tenemos algo tiempo. Y de ahí fue donde... Sí, exacto. De ahí fue donde, güey. Sí, es cierto. Y fue que pisas, güey. Yo había trabajado un año en un restaurante italiano antes de irme y hacía pisas, güey. O sea, esa era mi jale. O sea, yo era el pisero, güey. Y me encantaba, güey. Y cocino, güey. Los pies son fáciles. Rápido se vende. Estoy en el TEC. En la noche, güey. Dije, lo voy a vender de 9 a 3 de la mañana. Voy a llegar del trabajo a las 6, 6 y media. Hago producción de 7 a 8 y ya a las 9 ya tengo todo listo y de que para vender, güey. Como que yo siempre me dormía a las 3 de la mañana. Era como mi... Mi lógica. ¿Y a qué hora te levantabas o qué, güey? A las 5, a las 8, güey. O sea, de que trabajaba a 5 minutos de mi casa, güey. Entonces, literalmente me podía levantar a las 8 y me bañaba y llegaba hasta a las 8 y media, güey. Ya. Y... Y decía, güey, pues al final hay que hacer un sacrificio, güey. Porque yo dije, tengo que tener mi trabajo y junco, güey. No puedo dejar mi trabajo. Tengo que primero ver si va a funcionar junco, güey. Era como la lógica, güey. Y dentro de todo lo que empiezas a empaparte, así como dice Lalo, güey. Empiezas a platicar tu idea, empiezas a informarte, a leer, güey. A escuchar, güey. Así temas de emprendimiento. Y obviamente a cada quien le va a caer lo que mejor le convenga. A mí en ese entonces lo que más me convenció fue de que, güey. Si tú estás decidiendo entre dos opciones. De que entre Ujale y tu emprendimiento. Tú desde ahí le estás quitando energía a tu proyecto, güey. Y no estás creyendo en tu proyecto. Entonces, desde ahí estás mal, güey. No lo hagas, güey. Te decía, desde ahí no lo hagas. Y a nivel. Me voy a salir. A mí no me dices qué hacer. A mí no me dices qué hacer. Entonces, pues yo hablé con mi socio y le dije, güey. Tengo este pedo. Y de hecho, junco nace por todo esto que yo platico ahorita. Yo lo platicaba con mi socio, con Adrián, güey. Y él, como yo tenía dos horas de comida, de dos a cuatro. Él también, pues, como trabaja ahí, no tiene horarios. Llegaba y platicábamos y le chingaba. Echábamos ahí un toquecito. Y el güey de que, no, deja de quejarte, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? O sea, soluciona. Porque tú también te estás quejí, quejí, quejí. Y te quejas de tu gerente que no hace nada por cambiar a tu gerente de ventas. Pero tú tampoco estás haciendo nada por cambiar el rumbo de tu vida, güey. Toma, güey. O sea, así como es la empresa, güey. Te estás quejando de ellos que no hace nada. Tú tampoco estás haciendo nada por lo que tú quieres, güey. De verdad, te molestes eso, realmente. Exacto. Y, bueno, no lo veía así, pero sí es cierto. Es como, güey, ¿qué estoy haciendo, güey? O sea, ¿debo dejar de quejarme y pasar la pelota, güey, a alguien más? Que ellos cambien. Cuando dice que no, güey. Tú agarras tus cosas y cambias, güey. Es pedo de ellos. Que sea pedo de ellos y no tuyo. Exacto. Entonces, ahí fue donde dije, güey, sí, me voy a salir, güey. Chingue su madre. Y le dije, total, güey, si no pega, es pizza, güey. Vuelvas a buscar a Jale. Se vende y le vuelvo a... Llegaste a Toronto sin nada, güey. Más que un permiso para trabajar y para vivir tres semanas, güey. ¿Cuál es la diferencia, güey? No, pues ninguna. Exacto. Ahí es tu ciudad, güey. Que no me pagaban 20 dólares. Que no me pagaban 20 dólares, güey. Tal cual, güey. Pero con tus amigos, con tu casa, güey. Me explico, o sea, con... Sí, sí, sí. Sí, tiene cierta similitud. Sí, exacto. De hecho, sí, güey. Ese siempre ha sido como el... De que, güey, nunca salió nada mal, güey. Sí pasan cosas. Siempre pasan cosas, güey. Y es parte de la vida. O sea, más que verlo de que yo no lo veo como casualidades, odiosidades o lo que sea. Son cosas que van a pasar, güey. Y tenemos que estar ahí, güey. Y vamos, somos parte de lo que está sucediendo. Hay veces que la perspectiva es ayudar mucho. Es de que, güey, ¿cómo lo quiero ver, güey? ¿Como un reto o como una desgracia? O sea, y es el mismo caso. Y la desgracia simplemente es algo que está sucediendo y me toca enfrentarlo y procesarlo y seguir adelante. Y a ver cuándo decides hacerlo un reto. Y luego decir, ese fue un reto para mí. Y lo saqué. Bueno, bueno. Sí, desde el principio me dio como un reto, güey. Y luego, ¿por qué? Envéntate el reto. Sí, sí, sí. ¿Pizzas fue porque tal cual trabajabas de eso antes de irte a Canadá, güey? Sí, porque era algo que sabías hacer así de que... Sí, pero dijiste, es un negocio, güey. O sea, o... Sí, sí, porque fue de que, güey... En ese entonces, ahorita creo que ya hay un poquito más, pero no hay pizzas de madrugada, güey. Había unas que ahorita que están dando 24 horas, todo en la noche son tacos, güey. Todo ya en la noche son tacos, no hay otra cosa que no sea tacos. Entonces, mi idea era, yo dije, güey, voy a hacer una pizza, güey, bien hecha, con buenos ingredientes, para que la raza monche rico, güey. Porque está viendo gente que, o sea, comes la pizza esa de 24 horas, que la neta está chida, no es portilla de nada, pero es congelada, güey. O sea, es una pizza muy... que terminas de comerla y tenías así de que todo tirado así de que... Porque en la panza es una bomba, güey. Igual con las campechanas, igual con todo. Entonces, mi idea era que, güey, vamos a hacer una masa delgada, una masa que esté bien trabajada, un buen queso, una buena salsa, buenos productos, y no tiene por qué caer mal, güey. O sea, esa era mi lógica de que, güey, como son buenos productos, no te tiene por qué caer pesada, güey, ni te tiene que caer mal, güey. Y la gente se dio cuenta de eso, güey, o sea... Ahora, arrancaste como decías, con lo que tienes, ¿no? O sea, no hasta que tienes todo listo, arrancas en tu casa. En la casa, sí, arrancamos... Ah, bueno, ya he decidido salirme del trabajo y literal así en la casa, güey. Fue que... Era Dark Kitchen, tal cual, ¿no? Todavía existían las Dark Kitchens, güey. Al menos aquí en Monterrey. Pero era puro delivery. Era puro delivery y podías llegar ahí, podías llegar ahí, pero se hacía como... Estaba, no tan reciente, pero estaba medio de moda lo del Secret Donut Society. Ajá. Que acaban de abrir en San Agustín en ese entonces, o sea, por ese tiempo. Y estaba como muy de moda eso de que como que sea en secreto. O sea, como que no sabes dónde es. Pero nosotros no fue tan así, pues, literalmente no podíamos subir en la dirección de la casa, güey, porque... Pues, nada más, va a llegar gente así en la nada. O sea, la idea era que si tú vas al Upunto, es porque ya pediste. Ya. Pedías por WhatsApp. Pedías por WhatsApp. Sí, todo era por WhatsApp. Yo me acuerdo, se enojaba, güey. Le decíamos, cabrón, tienes que abrir la forma. No, te pido por WhatsApp. O sea, como que era. Tenía que aprenderlo, güey. Es que era parte de la esencia. Yo decía, güey, tenemos que buscar a la gente, güey. Porque el trinidad estaba... O sea, llegaba ahí y no me atendías. Ok. No, no, te decía, pídelo por WhatsApp. Sí, vente tu casa. O sea, mi casa, era mi casa, güey. Soy tu papá. Sí, pídelo por WhatsApp. Sí, 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 exacto, güey. Era así como que, güey, era parte de, güey. O sea, de que, güey. Eran las piezas de junco. Es como, no le quiten la esencia. Exacto. Vamos a... Eran cuatro piezas, güey. O sea, no te importaba perder una venta, así. No, no. Yo lo educaba, güey. Era, ¿quieres ser parte de junco, güey? Ahí está el WhatsApp. Yo invierto la educación. Y te digo, no había forma de llegar. O sea, también el que ya había ido sabía la manera, güey. O sea... Ahora, la gente quería ir, güey. El factor Adrián juega un... O sea... Sí, la gente buscaba de que, ¿dónde es? Y es que no hay lugar. Y ya pongan lugar, ya pongan lugar. Y ahí fue donde... Bueno, empezamos tres días y luego ya empezamos a abrir jueves, viernes, sábado y domingo. Empezamos a hacer cambios desde el primer momento, güey. Que esa parte también creo que es interesante, güey. El no... No siempre casarte al 100% con tu idea, güey. Y entender que va a cambiar, güey. Claro. No, hay más emprendimiento. Sí. Todo el tiempo estás cambiando. Muchas veces que también por ego o que tú piensas que va a funcionar. Y es, por ejemplo, lo del WhatsApp, güey. Esa parte me pudo haber salido contraproducente, güey. Pero la verdad es que mucha gente, la mayoría, lo captó de la manera que yo quería. Que yo decía, güey. Es que es más sencillo que tú desde tu casa me mandas un WhatsApp, me digas qué quieres y llegas y ya está, güey. No, estaba genial. O sea, a mí me encantaba, yo lo hacía. Pero yo entendía que hay un porcentaje de gente que no. Exacto. Sí, o sea, hay gente que le gusta que la atiendas, güey. Que es de que, no, pero es que estoy aquí afuera. Es de que, güey... Ok, pídemela. Es que estoy aquí afuera. Y se vuelve absurdo cuando ya están ahí, güey. Obviamente se vuelve absurdo, pero porque no seguiste los pasos, güey. Sí. O sea, es de que, ya estoy aquí. ¿Te puedo pedir aquí o por WhatsApp? Es de que, güey, pues ya estás aquí, güey. O sea, obviamente... Y había gente que yo se le decía, no, por WhatsApp. Y es de que, ande, o sea, porque querían jugar así como... Puedes imprimir un QR para que lo escaneen y vayan al WhatsApp. Y vayan al WhatsApp. Pero no, 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 güey. Llegó gente que es de que, no tengo celular. Es que no tengo celular. Y es de que... No me sirve de cliente, güey. O sea, también es de que, ok, ya, o sea, sí te voy a atender. O sea, tampoco es de que... Pero también tú agarra onda, güey, que hay un proceso, güey. Es como no querer hacer fila en el súper, güey. De que, no, es que no creo en las filas, güey. O sea, ya estoy aquí, no me vas a curar. Yo sé que, güey, bueno, tú, si puedes cobrar. Te saltaste el proceso, güey. Exacto, exacto. Y pero, pues, en esa parte, pues, no sé. A lo mejor en la fila todos dicen, ah, pues sí, cóbrele. Y le terminas cobrando. Así pasaba acá. Yo decía, güey, pues sí, no pasa nada. Cuando me paso al local, a los nueve meses más o menos, ahí es donde... O sea, empezaste en tu casa tal cual, nueve meses. Y hiciste, ya es momento de brincar o hacer algo más. Se desocupó un local, que es donde estamos ahorita en Tech. Ahí estaba la esquina. Era una de comidas caseras. Y con mi socio, pues, ya le dije, güey, es que ahí es, güey. O sea, ese es el lugar, Junco. Ese es pisa de Junco, güey. Ahí es un buen spot, güey. Está enfrente del Tech. Sigue estando en Junco. Y, pues, ahí está la pisa de Junco, güey. Y la neta no fue porque ya lo tuviéramos, pero hizo el esfuerzo, güey. O sea, se hizo el esfuerzo de poder sacar esa lana, güey. Gracias a la vida, güey, se tenía, güey. Y se podía dar, o sea, nos pudimos dar la opción de tener un buen local, güey. De meterle ahí su lana. Este... Obviamente... Le metiste lanas en remodelación. Sí, lo vistimos, güey. O sea, se quitamos todo, güey. Se quitó un chorro de cosas. Pintar. Se hizo unos murales, güey. La neta muy padres. Piso nuevo, güey. O sea, un piso... Era un piso, pues, muy básico, así como de comidas caseras, güey. O sea, normal. O sea, no estaba feo tampoco, pero no le daba como el... No le daba la vibra de junco, güey. O sea, lo pusimos negro. Pusieron así como unas láminas. Entonces, también por el apoyo de un chorro de amigos de la neta. Un chorro de gente, un chorro de gente. Tanto Daniel Quiroga, que es el que nos hace todo el branding de la marca. Él desde que empezó la marca, güey, ha estado bien metido. Y... Ah, bueno, pues el que hizo este, justamente. Y nos tira paro, güey. Y el arte en el local está genial. Y el arte está increíble, güey. O sea, el arte está súper cañón. Y la neta, la marca... La marca y todo es de él. Y él lo sabe. O sea, es como... Tú eres parte súper esencial de la pizza de junco. Porque ni Adrián ni yo somos así, güey. El lugar parece como un lugar para ir a tatuar, güey. Entonces, ya es como que... Oye, es pizzería y la madre. Pero, pues, toda la esencia de... ¿Le metiste cocina y todo o ya tenía? No, sí, se le metimos cocina. Pues, el horno que teníamos... El horno con el que empezamos, güey. Fue un horno de 8 mil pesos, güey. Así ya con envío. Desde Ciudad de México nos lo mandaron. Y era... Pues, estaba bien. Era panadero. Y, pues, con ese, güey. O sea, con ese iniciamos. Hice una conexión ahí en mi casa de gas. Lo pusimos así. Yo salía por una ventana. Lo metía en la pizza. Y ahí iba sacando, ¿no? Y ahí íbamos saliendo. Y ahí en la casa la adecué con los toppings y todo, ¿no? Y de ahí, pues, ya nos vamos a junco de acá, güey. Y, pues, no sé si tú te acuerdas, güey. Pues, no teníamos... Ahorita ya tenemos una mesa de trabajo, así, para hacer las pizzas. Ya tenemos un buen horno. Güey, teníamos una mesa... Una mesa, güey. Plegable, güey. Sí, sí, sí. Lifetime. Sí, le metían al restaurante, pero... Lifetime. Y con los mismos de esto, güey. Teníamos así de que... Todo en el refri. O sea, teníamos el refri al lado para ir metiendo ahí los toppings. Porque no teníamos... Como lo teníamos ahorita que está la barra fría. O sea, ya... Los mismos insertos se ponen y están adentro de un refri. Entonces, ahí estás agarrando, nada más cierras la tapa. Antes teníamos que hacerlo en la mesa y luego sacar las cosas del refri y poner... Guardar y estar poniendo otra vez. Al principio yo era el cocinero cajero. Todo, güey. O sea, era una cajera y yo ya estaba en el local, güey. La ventaja era que no teníamos tanta gente que fuera a comer ahí. En ese momento. Era puro delivery porque así nacimos. O sea, puro delivery y puro de que paso y me la llevo. Porque también, ¿qué pizza haría como que te quedas? No hay así como Redspot que en su tiempo cuando ibas y te quedabas ahí, ¿no? Pero te haría dos meses, tres meses. Sí, la mayoría es llegas y te vas a comer a tu casa. Sí, generalmente. Sí, generalmente. Y ya en eso, nosotros empezamos en octubre, ¿verdad? Creo que fue en octubre. ¿Octubre, noviembre, no? Más o menos. Del 19. Del 19, sí. No, del... Estamos el 20. Sí, porque el 20, sí, el 19. Para pasar el 20 antes de la pandemia, o sea, llegamos octubre, noviembre, se fueron los del TEC, diciembre, súper frío, güey, así súper muerto, junco, güey, pero muerto, muerto, sí. Enero, güey, empieza así a recorrer. Ya van a regresar los del TEC. Y decimos, a huevo, vienen los del TEC, febrero. Ya estaban llegando. Ah, porque para esto, también la coincidencia de que antes entraban desde enero, güey, como a mediados de enero, y este año o ese año, lo que hicieron es que pusieron como un verano o como unas clases y luego empezaron hasta febrero. O sea, dieron chance como que recuperaran ese mes. Y entonces, iba gente, pero era muy poquita. Entonces, ya a mediados de febrero ya empezó a llegar la gente, ya estaba así. Y estás, güey, la pandemia. Y ya, güey, desde ahí, pues ya no sé ni cuántos cambios hemos hecho de horario, güey, cuántos cambios hemos hecho de tiempos, de menús, que había veces que podías entregar nada más delivery y a veces no, de que no podían ir por ella. Y a veces puro rapi, güey. Puro pick-up. Sí, puro pick-up y así, güey, e ideando día a día, pues viendo a ver qué pasaba, güey. O sea, había semanas que todo lo dictaba es lo que estaba pasando en la semana, güey. Si la semana iba así como que ya no se hablaba tanto del COVID o que como que ya más o menos estaban dejando, se empezaba a llenar. Pero luego empezaba cualquier cosa de que, oye, hubo repunte y pum, se volvió a bajar, güey. O sea, no había una... ¿Una... ¿Regularidad? Sí, exacto. O sea, podías decir, güey, voy con madre, güey, ya, toda esa semana vendimos bien chingón. Y la siguiente era que, pum, güey, nada. Así de que... Y decías, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué estrategia hago, güey? No puedo ni siquiera... ¿Qué hiciste? Digo, obviamente han cambiado las cosas entonces, pero pues sí han hecho estrategias, güey. O sea... Sí, siempre, pues, por ejemplo, en la parte del coronavirus, fue de que horario coronavirus y tal, y pusimos de que los virusitos y de que tal, y lo empezamos a vestir así de que... Porque mucha gente es de que, güey, porque ya no habría en la madrugada. O sea, porque pues era como que nuestro... Nuestro gancho, lo que le gustaba a nuestros clientes desde Junco, o sea, desde... Desde el Depa. Y... Y ya, total, el... Después de ahí... ¿En qué me quedé? Las estrategias. Ah, ya. Sí, empezamos con... Tratando de meter así de que, güey, no vean al coronavirus tan malo, güey. Entonces estamos aquí. Algo que nos ayudó a subsistir también bastante es que mucha gente empezó a agarrar el lugar como spot para ir, güey. Toda la gente que no se... Que no se podía quedar en sus casas. Que es mucha gente la que sale a fuerza los fines de semana o los miércoles. Iban ahí. Y entonces, ellos, pues, eran los a los que les vendíamos, güey. Y eran los que nos ayudaron a subsistir en ese entonces. De que, pues, mínimo teníamos gente ahí que nos diera flujo, güey. Y... Y siempre, güey, o sea, siempre buscando... Por ejemplo, no teníamos permiso de alcohol. Y es de que, güey, pues vamos a hacer el esfuerzo por sacarlo, güey. Porque sabemos que si vendemos pisto o alcohol, es un revenue muy cañón, güey. O sea, le das vuelta bien cañón a las cosas. Ahorita ya lo tienen. Sí, ahorita ya tengo. No, y que si tú le dices eventos como lo que hacen los miércoles, por ejemplo, el stand-up. Ya, el stand-up. O sea, sin cerveza, pues, el stand-up. No, no se puede, güey. No, y nos dimos cuenta, güey. Primera semana que tuvimos, doblamos venta, güey. Ok. Con puro alcohol, güey. Y era ingreso de casi puro alcohol, güey. O sea, de que... Se la reciba a pistear ahí más que comer. Iba a pistear, y sí. Y cenan más, güey. Se quedan más tiempo en la sobremesa. O sea, no sé. De una... Si tú vas a cenar sin cheve, te gastas máximo en una mesa de dos. Son 150 de la pizza. Ponle unas papas, 50 pesos más. Dos cocas, son 40 pesos. Dos cuarenta, güey. Ponle dos sesenta, ya con la propina. O dos noventa, lo que quieras. Las cuentas se pasaron de esos doscientos cuarenta, doscientos noventa a seiscientos ochenta, güey. Ticket promedio, digamos. Lo doblaron, güey. Sí, se dobló el ticket. Una... Venden cubetas de cheve y así, o... ¿Y cómo? Venden cubetas de cheve y así, o... No, cubetas ya no se puede por el tema del COVID, o sea, no puede, pero vendemos la promo. Ok. De que cinco cheves por los cinco. Ok, chingón. No, y te quedas, o sea, te tomabas la pizza, te comabas la pizza, tomabas la coca y pues te ibas. Y te ibas, porque ya no haces sobremesa con cosas nada, güey. Entonces con la cerveza ahí piden las papas, y que ahora que el postrecito... E invitas a más gente, güey, porque también está la tomadera, güey. Hay mucha gente que no sale si no hay cheve, güey. O sea, literal es de que no voy a ir. O sea, no venden cheve, no voy, güey. Pues sí, pues entiende, güey. Pero apenas lleva chevecita y no, a la raza se le encanta, güey. O sea, como... Sí les gusta mucho eso. Y han sido como todos los... Todos los procesos, güey. Siempre tenemos... Te tienes que ir adecuando a ver qué está sucediendo, güey. O sea, nunca... Nunca había una semana donde yo pueda, y sí lo hice una vez donde dije... Ya, güey, o sea, voy a dejar que pase lo que tenga que pasar, güey. Ya urbanizamos mucho, güey. O sea, ya... ¿Sabes cuándo yo me di cuenta de eso, güey? Como emprendedor, güey. Cuando cerraba el mes, güey, y empezaba el siguiente, y empezaba otra vez en cero, y pensaba... Andaba todo angustiado al mes pasado, güey. Cuando ya cerró, y todo estuvo bien. Y siempre ha estado bien. Y realmente podría ser una vida más tranquila si me doy cuenta que siempre está bien. Sí, sí, sí. Y que no le busques el... Yo creo que te frustras cuando piensas que va a haber un final. Ajá. Que piensas que ya, güey, voy a hacer esto y ya... No, hombre, güey. Te va a dar un chorro, güey. No, hombre. Y justamente es buscar el crecimiento y que nunca te falten esas ganas de seguir haciendo algo más, güey. O sea... ¿Qué te imaginas, por ejemplo, en las piezas de Junco? ¿Cuál es tu proyecto? Así que digas, puta, quiero lanzar algo así, güey. Lo que sigue para Junco es litros. Ok. Litros y me gustaría diversificar los eventos, güey. Ok. O sea, hacer una parte donde organicemos eventos con la pizza de Junco. Pero lo que a mí me ha gustado o lo que he tratado de hacer es que nunca se enfoque nada más en la pizza, güey. O sea, que pueda haber un evento de la pizza de Junco que sin pizza, güey. Ok. Y es de que, güey, porque lo están organizando ellos y porque viene comedia. Y sepan que está relacionado con comedia. Y obviamente, pues la idea es siempre vender alimentos de nosotros ahí, güey. Sí, tiene que ver más con el entretenimiento como tal. Exacto. Con la experiencia, digamos. Y no nada más de comer la pizza, sino de estar ahí. Sí. Ok. Sí, y formar. Eso desde el principio ha sido el objetivo, güey. Siempre fue formar comunidad, güey. O sea, que la gente no... Que no sea el restaurante que nada más estuvo de moda un rato, sino que, güey, los vatos que estuvieron viniendo ahorita, güey. Que son de 25, 27, güey. En 10 años vengan con sus hijos, güey. O vengan con sus compas, güey, y sigan viniendo de que, güey, no mames, aquí los miércoles siempre hay comedia. O siempre los jueves está de que la musiquita, güey, o hay... O están los litros, están muy buenos, güey. O sea, siempre buscando ese de que la gente te diferencie por bueno, güey. O sea, no nada más de que por... Como que lo diferente, güey. Deja tú que seas el mejor o que seas diferente, güey. Que era lo que te decía hace rato, güey. Yo ahorita, hoy por hoy, sé que si tú pones la pizza de junco junto con otras dos, vas a identificar la pizza de junco, güey. Sí. Por el sabor, güey. O sea, si ya la probaste, sabes a qué sabe, güey. Es como... También sabes a qué sabe la de Costco. Sabes a qué sabe la caprichosa. Esta ya tiene como su... Esencia. Su lugar, güey. Su espacio, güey. ¿Cuántas pizzas crees que han vendido? A una próxima, güey. Sí, no. Más de... Pues ya vamos para tres años. Yo creo que más de... Ocho mil, nueve mil pizzas. No, mames. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y vaya, eso es como los siguientes proyectos. Pero también, digo, como emprendedor, ha habido momentos en los que dices, puta, quiero tirar la toalla, ¿no? O sea, cansados, pesados. Sí, no, bastante. ¿Qué reto tuviste que dijeras, no mames, pensé que ahí iba a quedar? ¿Tienes alguno así? ¿Covid? ¿Covid? Sí, el COVID, sí. La verdad es que también dentro de lo que cabe el apoyo de mi socio, güey, ha sido clave, güey. O sea, como él también confiando en el proyecto y con la opción que también él ha habido flujo para poder seguir manteniendo Junco. Porque obviamente hay meses donde no salía, güey. Y hubo tiempos donde no sale y es de que batallando todos los días es cansado, güey. O sea, donde dices, güey, ¿qué puedo hacer para que vaya? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a cambiar esto, güey? ¿Cómo puedo, o sea, cómo mes con mes, cómo convences a la gente que tu proyecto es viable, güey? Y pues tienes que estar tú, o sea, tú eres el primero que tiene que estar como que, güey, ¿qué estoy haciendo? Porque no es nada más que les guste en Instagram, ¿no? O sea, la cuenta de Instagram no son necesariamente pizzas pedidas. Exacto. No, no, no. O sea, está cabrón eso. Sí, no, no porque tengas números muy altos en Instagram quiere decir que tienes una muy buena venta. No, no, no. Digo... Aparte, tu radio es tu delivery que tienes a seis kilómetros. No, digo, la raza no vive ni de followers, ni de likes, güey, ni de shares, güey. Sí, no viene a aprovechar la oportunidad que tienes de la página de que, güey, si ya me está yendo mucha gente, cómo les comunico de la mejor manera, güey, para que vayan. Puedo llevarles promociones. Es más bien un canal para explotar aquellas otras campañas, güey, que puedes lanzar para agancharlos. Sí, no puede ser tu total, güey. O sea, es de que esa tienes que alimentarla porque es muy importante hoy en día tener todos tus datos ahí, pero... Suena bien fácil, güey. O sea, yo pienso en un video de una pizza así como así. Digo, si yo lo veo a las 10 de la noche, digo, no, bueno, si quiero eso, güey, si tengo hambre. Sí, sí, sí. Me llegó alguna vez un mensaje de WhatsApp, o sea, de WhatsApp de la pizza de Funko, una temporada me llegaba de que la pizza del día, güey. Sí. Y es como, a veces sí, güey, si le quiero pedir, la verdad, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿y jalaba eso o no? Sí, sí, jala. Lo dejamos de hacer porque queremos darse como que no ser tan invasivos. Y fíjate que mucha... lo hacíamos todos los días, cuando empezó lo de la pizza del mes. La pizza del día, perdón. Y ponle que, pues, tenemos como una base de datos, o sea, de los mismos que nos ha mandado WhatsApp, hacemos lista y, no sé, tres personas, güey, de más de mil. O sea, nos dijeron que, oye, no, no, ya te dicen, no, ya no me mandes. Ya. De que es muy molesto, pero es de que como... molesto porque, o sea, tampoco es... Sí, pues bloqueame, ¿no? Bloqueame ya, güey. Pero también es parte de la data que recolectas, o sea, que el punto 0,3% te diga eso y dices, Ah, es como el email marketing. No, o sea, obviamente hay gente que le cae, que le esté llegando publicidad en el correo, güey. Pero puedes poner un subscribe. Sí. Y ya. Acá lo puedes bloquear, güey. Exacto, exacto. Pero también es de que si me bloquea ya no me pide, güey, porque se pide por WhatsApp. Ah, pero bueno, ya cuando te pido, ya cuando te pido, te desbloqueo, güey, y te pido. Y te voy a bloquear, güey. 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 Eran más señores. La neta era más señores. Ahora, de cifras que... De cifras que si le mandas una cada semana y media, güey, el ratio de conversión es alto, güey, y la gente se molesta menos. Sí. ¿Por qué no? Sí, exacto. Sin pruebas. O sea, es mi idea, güey. O sea, es lo que estoy tratando de hacer de que, güey, ya los hostigue todo un mes. Déjame un mes los dejo. Y otra vez vuelvo, o sea, vuelvo a hacer una base de datos todo un mes. Sigo recopilando gente y otra vez vuelvo a mandar a todos, güey. Lo que sí he tratado, por ejemplo, con el marketing, que queremos, o es lo que buscamos, es, oigan, vamos a ofrecerle también a la gente algo atractivo que ver, güey. Somos una cuenta de restaurante, güey. Hacerla atractiva es complicado, güey. Porque la de un influencer, güey, pues nada más con que su vida esté atractiva... Hay gente que pide en restaurantes con el Instagram abierto, no con el menú. O sea, Marcelo me dice, sí. O sea, es, quiero, es, a ver, déjame ver, pum, esto, ¿cómo se llama? A su madre, güey. Sí, 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 exacto. Es lo nuevo, o sea, tienes que tener, por eso tienes que tenerlo al punto, güey. O sea, de que tus datos, dónde encontrarte, dónde, porque ya toda la gente, todos están yendo por ahí. O sea, entiendo, hay mucha gente que ya no lo hace porque ya está grande, pero todos los que están creciendo lo están haciendo, güey. Y es a los que les llegas finalmente a través de esos canales, güey. Sí, definitivamente, güey. Entonces, es, es, también estar entre las dos. También yo ya cedí después de, si me tardé como unos seis meses, güey, siete, güey, de que no quería usar menús, güey. O sea, quería huevo que lo pidieran de que por... Por WhatsApp, güey. Entonces, ya fue que no, güey, o sea, ya mi socio me dijo de que ya, güey. O sea, ya, güey, todos vimos que sí la defendiste muy bien tu idea del guanzano y la chingada, pero ya le tienes que dar a la gente... Porque también, él, él fue también de las ideas, él fue de la idea que automatizáramos, güey. Porque él decía que en McDonald's que ya llegabas y picabas y la madre, que a él no le gusta que le están sirviendo y no le gusta. O sea, no le gusta ese como el típico que el mesero está de que, oye, pá, ¿y quién sabe qué es? Sí, sí, te falta algo, güey. Y dice, güey, no, a mí nada más dame, yo quiero pedir y tráeme las cosas y ya vete, o sea, te dejo tu perpina y todo, pero no quiero que estés aquí más que cuando yo te necesito. Entonces, esa es la manera más sencilla, güey. Si tú llegas, para mí era de que, güey, ok, vamos a suponer, no lo hiciste en tu casa, llega Junco, siéntate, pídelo por WhatsApp. Obviamente la gente era de que te decía, les explicabas de que, oye, no, es que por WhatsApp, pero es que no te puedo pedir aquí. Y dice que, güey, pero no tienes el menú. Y dice que, ah, y pues te lo mando por WhatsApp. Y dice que, ay, y se veía la gente frustrada, güey, o sea, y es donde dije, sí, güey, o sea, tengo que ya, ya no estoy en mi casa, güey, ya también ya estoy en un lugar, güey, y es donde te decía que sí tienes que empezar a dejar ir. No, y es también como para escalarlo, ¿no? O sea, no puedes perder, ahí no puedes perder ya de que hay gente. Tienes que pagar una renta, exacto. Exacto. No, claro, ten menú, güey. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos menús quieres, güey? Y ya, entonces, ahí es donde ya, digamos, relativamente poco con el servicio ya de meseros. Tengo, creo que, pues, enero, febrero, güey, cuando ya se volvió a habilitar un poquito más el tema de que pudieran salir, güey, porque, pues, antes, pues, ¿para qué ocupaban meseros? Nadie se quedaba. No había ni siquiera meses, güey, en el lugar donde estábamos, güey. O sea, las movías, las quitaron todas. Ya. Porque también nosotros, te digo que al principio iba toda la gente que iba a los fines de semana, la agarraba de punto, y, pues, lo que hicieron fue quitarnos las mesas. Como ni un chiquito. Porque no quieren no hacerlo, le vamos a quitar todas las mesas. Ya no van a poder hacerlo. Sí, entonces, ya de que los quitaron, ya nos empezaron a volver a poner meses. Primero pusieron cinco, y luego ya seis, y luego siete, y luego ya diez, güey. O sea, ahorita ya tenemos diez meses y dos adentro. Que también hay alineamientos por el tema del COVID, ¿no? O sea, hubo un tema, un punto en el que ya no podía haber en nadie, en las espacias. No había, no podía haber, sí, no podía haber, o sea, dónde sentarse. En áreas comunes. Exacto. O sea, no fue tanto por nosotros, también fue porque, yo, o sea, yo creo que los vieron haber dejado sin nadie se hubiera sentado. Sí, sí, sí. Todavía fue como que va a todas, sí se van a sentar. Que va a quitarlas, pero sí se van a sentar. Estaba como así en el piso, no senta. Y todos así, no, sí hubo veces, de las razas así, de que sacaban las sillas de junco de la adentro. Bueno, yo sé que. Pero bueno, y ya tenemos el servicio y ya compramos, de que ya, antes todo lo damos en caja, güey, también. Y fue, entonces dijimos, güey, cuando empezamos, que también fue parte esencial, güey, el que ya contratamos un servicio de consultoría de Juan Manuel García, muy buen amigo, donde él ya te pone, te estandariza, güey, y te empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Porque en este Excel, perdón. Vas a empezar a poner todos tus gastos y todas tus salidas, güey. Que tú dices, güey, pues eso es lo que todos deberían haber hecho, pero yo no lo hacía, güey. O sea, yo era como, pues tengo esto y me voy gastando y me está sobrando, güey. ¿Sí me explico? ¿Al flujo? Sí, entonces, órale, el flujo, güey. Y de que, y tienes que hacer esto, güey. Y luego tienes que pasar este a esto, güey. Y al principio vas con él, güey, así como que investigando cómo, hasta que llega en su cabeza, no sé cómo lo hace, y ya nada más de repente llega con dos Excel, güey. Así, puf. Usa esto. Aquí, güey, mete esta información y ahí te va a salir. Y entonces ahí es donde empiezas a dar cuenta, güey, de que, güey, estoy usando un chingo en empaques, güey. Estoy gastando mucho en empaques, nada más, si no le doy caja, le puedo bajar 10 pesos al, o sea, al... Al costo. Al costo, güey. Oye, no, pues compra unas charolas, güey. Charolas y, y las mancitas así para ponerlo. Pero luego fue que, güey, pues si tienes eso, vas a tener que comprar de que servilleteros y tienes que comprar tal. Sí, me acuerdo que alguna vez fuimos hasta el estadio de los borregos, güey, a vender pizzas, ¿te acuerdas? A regalar, a regalar, a regalar pedazos de pizza. Sí. Sí, 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 exacto. Es pegarle por donde se pueda, güey, para ver qué hace reaccionar, güey. Sí, güey. Y mucha gente, mira, sabes que también me pasa bastante, que todos, por ejemplo, todos te dicen de que es que ya tienes que estandarizar, porque eso es lo que hacen las empresas. Y es de que no, güey, o sea, o sea, sí es importante estandarizar, pero, por ejemplo, de que no puedes cambiar tu horario cuando quieras, de que, porque tienes, y digo, güey, no, güey, no me está haciendo rentable, mejor lo cambio, o sea. O sea, y no pasa nada, o sea. Es la flexibilidad de un emprendimiento, ¿no? Exacto, esa flexibilidad, y saber que, o sea, que eres flexible, güey, y que si necesitas moverte, te tienes que mover y tienes que adaptar al... O sea, al final del día estás en busca de qué es lo que te jala, güey, porque nadie te lo enseña. Imagínate que después de las 12 hay más accidentes viales, güey, así por poner un número. Por eso en dominos sirven hasta la 11, güey. Y que una sucursal dijera, no, yo quiero ir hasta más tarde, porque voy a... Yo se me arriesgo. Oye, pues esto tiene un efecto que quizá ni siquiera alcances a ver, ¿no? Claro. Al punto que, o sea, no sabes hacia dónde se va a desenvolver la data finalmente, ¿no? Exacto. Sí, que es el tema que platicábamos hace ratito de los riesgos que tomas, por ejemplo, cuando contratas un servicio de repartidores. Cuéntanos tu experiencia con eso, güey. Mira, cuando empezamos, pues como no teníamos tantos pedidos, o sea, teníamos los pedidos por Uber, tenemos Uber Eats, y contratamos un repartidor, güey. ¿Eso no tenías Uber Eats y te estábamos repartiendo, güey? No, pero sí había, sí empezamos con Uber Eats. Ok. O sea, desde que estábamos en la casa, era Uber Eats y Rappi. Que te come una... Digo, y Rappi, y sí, pues el 30, güey, nos quitaban. En ese entonces era como el 20, todavía no estaba hasta el 30, era como el 20. Y no estaba el impuesto, o sea, no estaba la retención de impuestos todavía por ser personal. Era el 20, era el 20. Como el 17, 20% te quitaban. Era la comisión. Y contratamos un repartidor, güey, o sea, fue que literal en Facebook, repartidores Monterrey, y te empiezas a mover y empiezas a estar en grupos así de diferentes y eso que ofrezco trabajo, tal, tal, tal. O sea, llega este chavo, yo le conseguí una mochila de Rappi, güey. O sea, de esas que están con madres, están muy, muy chidas. Muy herméticas, ¿no? Que tenían todas las operaciones y tenían todo así para llevarlo súper padre. Y, pues, un día ya dijo de que no, pues, ya no regresó, güey. Se llevó la mochila. Sí, o sea, un día fue que tenía que llegar a las 8 de la noche o, sí, porque habríamos a las 9 o a las 8, no me acuerdo, tenía que llegar. Y de que, oye, pues, ¿dónde andas? De que, no, es que estoy entregando un pedido, quién sabe dónde, pero yo voy para allá. Entonces, teníamos ese convenio de que, güey, pues, no tienes que estar aquí. Si tienes un pedido, pues, llévalo si no estás, si no tienes pedido de aquí, güey. O sea, no pasa nada para que no pierdas esa parte. Y, pero ya regresó, güey, toda la noche, güey. O sea, ya no fue. Y le digo, güey, ¿qué onda? Y de que, no, pues, es que la neta ya no voy a ir. Y fue que, madre, güey, ¿qué hago? Y entonces ahí era cuando le hablaba a alguien, güey, o sea, un amigo, de que, güey, tírame el paro. O literalmente yo las hacía, güey. Y yo las llevaba, güey. O sea, de que... Estaba bien cabrón. No, yo me acuerdo, en esa época siempre tocaba, güey, de vamos en la noche, güey. Sí, de que ya se iban a estar aquí, ayúdenme. Estaba haciendo una película ahí en la sala y era de que, échame la mano, güey. Sí, de que ya va a estar aquí. Y como todo era muy cerquita, era casi siempre 3, 4 kilómetros a la redonda, pues no era tan lejos. Entonces era así como... Si a veces había los domingos, güey, de hecho yo lo que hice, le daba el día a la cajera, güey. Porque yo decía, un día me va a faltar la cajera y tengo que estar listo para hacer yo todo. Entonces era de que, güey, me la aventaba yo desde antes. Entonces yo ya sabía, el día que me faltó la cajera, que obviamente llegó ese día, yo ya sabía hacer todo, yo ya sabía cuánto tiempo necesitaba de antelación para poder sacar toda la producción y estar listo, güey. Porque eso lo hacía los domingos, güey. Entonces, eso también te ayuda a saber qué onda con los tiempos, güey. Para que tu gente no te diga, es que no me alcanza, es que cómo no te va a alcanzar, güey. O sea, sí, yo lo hacía, güey. Y con un horno que le caben 6 pizzas menos. Sí, güey. O sea, ahorita el horno no ha que ver con el que tenemos ahorita. O sea, ahorita ya es de piedra. ¿Cuántas le caben, güey? ¿Cuántas pizzas le caben? Las tardaban 6, pero las hacía al doble del tiempo que le cabía al otro. ¿A la mitad? Sí, el otro era de 8, cabían 8, pero se tardaba más, digamos. Ya, ok. Se tardaba 10 minutos y esas tardaban 6. Y la otra se tardaba 10 y le teníamos que dar una precocción primero, la sacábamos, ponías toppings, que también ahí perdías unos 2 o 3 minutos, y luego la volvías a meter. Entonces, en total la pizza te salía en 13 minutos, 14. Con este, ya nada más la armas una vez, la metes, es con pala, y se queda 7 minutos. Y sale, digamos que en 10, desde que la armaste hasta que la... Entonces, es simplemente estar... Yo diría que en la parte de la comida, si quieren emprender en la parte de los alimentos, tienen que estar bien, bien enamorados de su proyecto. O sea, creo que en todos lados, pero al menos en la comida y en la cocina, es muy, muy difícil, güey, porque tú puedes traer el mejor producto al mundo, pero si no lo sabes comunicar bien, si no tienes a alguien que lo venda bien, o sea, un buen mesero, un buen lugar, un buen cocinero que te siga replicando todo bien, o sea, son muchos factores, no nada más, es como que tengas un producto y ya, güey. O sea, entonces es un proceso muy complicado donde la única manera de pasarlo es empezando, güey. Entonces tienes que estar de que, güey, no tengo cocinero, pues yo soy el cocinero, güey. O sea, no tengo cajero, oye, pues yo soy cajero, yo soy esto, yo tengo, no tengo quien me pinta, yo pinto, güey. Entonces es como cuando te llegaba el ticket de este evento y decíamos, pues te lo responsable de que este evento exista, vale madre que tengas que hacer, ahora es lo mismo, pero con todo. Exacto. No nada más es la operación del evento o de la cocina, sino la administración en el Excel, güey, y las campañas de marketing, güey, la relación con proveedores, güey, todo. Sí, sí, sí. Y ir armándote un buen equipo es clave también, güey. El saber que no vas a poder hacer todo tú, güey, es complicado. ¿Y saber qué no sabes de negocios? Decías, hoy en una consultoría en tema de negocios. Pues sí, güey, porque quizás si sabes algo de administración, puede ser. Sí, creo que es bien fundamental, esa parte no abundamos en eso, pero el saber en qué gastas, güey, cuánto gastas, de dónde... ¿Cómo lo estás gastando? ¿Qué días gastas más? ¿Qué días gastas más, güey? ¿Cómo puedes reducir tus gastos, güey? ¿De qué canal vendes más? O sea, ¿de dónde te llegan más referencias? No te metas, güey, de que si este mes vendiste, o esta semana vendiste 5 mil pesos en plataforma, que el próximo, ¿cómo le das para que sean 7, güey? Sí. Y ahí midiándole te das cuenta, así nada más dices, ay, creo que sí vendí más. A lo mejor te cayeron más pedidos, pero fue menos lana porque fueron menos, o sea, menos volumen. Sí, no, y yo me acuerdo que escuchaba un podcast que decían, que tenía, esa persona que estaba en el podcast decía, yo tenía un cliente que le hacían una consultoría de negocios, y él pensaba que vendía más, pero el tema de vendía más perdía, güey. Sí. Porque el costo era más alto, pero como iba con el flujo, le decía, no, yo tengo... Entra la lana. Aquí está la lana, está llegando. ¿Sabes? Hasta que le empezaron a hacer consultorías, no, güey, pues párale a eso, ¿verdad? Porque te está haciendo perder lana, aunque no pareciera así a por el flujo, pues haciendo un número de... Y saber qué representan las decisiones que estás tomando, ¿no? O sea, porque pues, ah, yo creo que esto es mejor así, ¿por qué, güey? O sea, oye, voy a hacer esto, bueno, y la siguiente semana, ¿qué reflejo tuvo eso, no? ¿Cuánto me costó, güey? ¿Qué efecto tuvo, güey? ¿Lo vuelvo a hacer o no lo vuelvo a hacer, güey? Le doy otra semana, puedo subsistir otra semana dándome este lujo de que o viendo si funciona o no funciona. O sea, sí, güey, y eso nada más te lo da ese tipo de indicadores. O sea, cuando empiezas a medir y es donde dices, ok, ¿a dónde voy, güey? O sea, ya tengo, ya... No nada más está en tu cabeza porque regularmente es de que, ah, pues esta semana me fue bien. Pero bien, ¿cómo, güey? Sí, no, y aparte lo que no se envía no se puede mejorar, güey. Exacto, definitivamente. Esa es parte esencial, el poder empezar a medir... No, tienes que saber cuáles son tus meses buenos, cuáles son tus meses... Porque en todos los negocios hay meses buenos y malos, güey. O sea, es imposible, güey, que todos tus negocios... Digo, todos los meses estén así, línea arriba y nunca baje, güey. Sí, claro. Entonces... Sí, la tendencia te dice que en algún momento va a tener que bajar. Sí, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no sé cuándo hace frío, por ejemplo, que ya no van, güey. Oye, pues, ¿qué voy a hacer, no? Porque yo vio ese mes un chorro. Tú ya sabes que en diciembre, enero, incluso principios de febrero, va a estar baja la visita. Ah, bueno, pues, voy a planear, pues, entradas al D-Level. O por días, güey, por ejemplo, también, güey. O sea, cerca de la quincena, no sé si tú experimentas un pico, güey. Sí. Cuando acaba de ser quincena, contra cuándo es final de quincena. Siempre, güey. Si es el día de la madre, güey. Si fue el día del padre, si hubo, o sea, si hubo colegiaturas. Sí, que tampoco te puedes dejar engañar. Porque tipo de eventos así en mercado técnico, pues, va a estar el pico bien alto. Y lo comparas contra el mes siguiente y dice, ah, chinga, pues, ¿por qué no es? Sí, tienes que saber de que, oye, este mes vendí tanto por esto. Exacto, exacto. Tienes que tenerlo notificado y, generalmente, con los años se repiten los patrones. Sí, sí, ya la gran escala. Sí, exacto. Es la data, al final. Sí, sí, sí. Entonces, tú con esa data, que es bien valiosa, pues, vas viendo, oye, pues, ya sé que estos días, por ejemplo. O horas, incluso, ¿no? O sea, puede llegar la data donde tú quieras, güey. Claro. Este, desde lo macro hasta lo micro, de horas, días, semanas, meses. Sí, sí, sí. El detalle que le quieras dar. Sí, es bien importante tener consultoría de negocios. A lo mejor no para empezar, pero ya cuando estás vendiendo y traes flujo y, pues, tienes que saber, pues, ¿cómo voy a usar mi dinero, güey? ¿Cómo voy a usar mi dinero? ¿En qué lo voy a invertir, güey? De que, oye, ya me está, ya estoy sacando de que números verdes. ¿Qué hago con esa lana, güey? Exacto. ¿Cómo hago para hacer más lana, güey? Exactamente. Que era lo que hablábamos. Oye, ya sale, güey, para comprar las charolas, güey. Comprarlas de una vez. Porque al final del día, pues, cada charola creo que nos costó como, no sé, como 40 pesos. No recuerdo más o menos. Fueron como 12 charolas más la base que también costaba como unos 30 pesos. Ponle que eran un poquito menos de mil pesos, güey. Son mil pesos, güey. Que puedes usar para un chorro de otras cosas de que, para insumos, para pagarle. Es dos tercios del sueldo de una persona más. Pero cuento que te gastabas en cajas. Exacto. Pero eso, si no lo ves, si no lo ves ahí, de que, güey, no, pero me estoy gastando tanto. Hasta te sientes bien chingón, los pinches decisiones chingones que estoy tomando. Estoy ahorrando lana con cada decisión. Nada más como ahorro. Al final los negocios se tratan de eso, ver, reducir gastos. Ver dónde gasto más y dónde puedo reducir el gasto para que sea más reivindicado el negocio. Sí, sí, sí. O si vas a meterle lana, ¿de qué manera te va a dejar más, güey? Exacto. Si vas a dejar lo mejor más caro, pero te va a dar más, o sea, más gente comprándote. Un horno de banda vale como 180 mil, 200 mil pesos, pero te hace, nomás mete la pisa y ya, güey. No tienes que decir nada. O promociones como la que tienes de 100 pesos la pizza del día. Pues quizás dices, oye, que si vas a hacer negociarse en el margen la pizza de 100 pesos, pero eso es de que me pidan tres y me pidan dos de las otras que no, güey. Exacto. O vas y la pruebas y luego vas y dices, sí, la pago, güey. Veo las anuncios de la HIV, llévate unos frijoles y te damos un aceite. Y te digo, ¿qué chingas tiene que ver uno con el otro, güey? O sea, ¿qué sabes, güey? O por qué eso me va a ganchar a mí, güey, a comprar tu tienda, güey, ¿sabes? Pero pues por algo lo hacen, güey. Sí, sí, sí. Muy probablemente, güey, tiene algo de dato y por algo lo hacen, güey. Sí, muy probablemente. Sí, sí, sí. Como loco. Sí, es como loco. ¿Saben que el que compra frijoles ocupa aceite, güey? Pero vosotros no tienes aceite y por eso va a ir ahí, chivín, porque necesitas a los dos. ¿No mames? Sí, sí, sí. Ya probé este aceite. Asumo que va a ser tema de despensa básica, ¿no? No sé, no sé, sí, sí. Y a lo mejor marketing de que, oye, se me está quedando esto, sacalo en como loco, güey. Para que también, oye, es producto nuevo que la gente lo pruebe. Pero yo no sé cuántas personas dicen, ah, como voy a ahorrar 20 pesos al aceite, voy a ir ahí. No, güey, chingo. O sea, lo bueno así es de que, güey, si compras dos frijoles, te regalan quien sea que, pues los compro, güey. O sea, si va a comprar frijoles de los otros y este compro dos y me van a regalar algo, me compro los dos. Estando ahí, pero yo le vi en un parármico, güey. Es como, voy a unicarro, ¿por qué me ya pasa? ¿Por qué voy a ir a tu tienda porque quiero unos frijoles? Bueno, pero ya sabes cuáles son los compro locos, güey. Si ya lo sabes, lo estás replicando. Ya te estás poniendo así de guiabús, que es de que, a ver, ¿qué otros compro locos hay? De hecho, su marca como cuatro veces, ¿no? Entonces, sí. Me entiendo, o sea, tiene un efecto, pero ¿cómo sabes que tiene un efecto? Sí, hasta que lo pones, de que, a ver, ¿cómo funciona? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia con Adrián, güey? O sea, ¿cómo empezó el tema de, oye, vamos a poner este negocio? ¿La idea fue tuya, fue de los dos? De los dos, sí, sí, sí. O sea, los dos fue de que, güey, hay que hacer algo. Él, en su afán, literalmente, de apoyarme, güey, de que, güey, quiero que estés contento, güey. O creo que sí fue, güey. O sea, porque nunca fue de que, como de que la avaricia, güey. De que sí, vamos a hacer un negocio para sacarlo. O sea, siempre fue de que, güey, pues yo te apoyo, güey. Vamos a, o sea, vamos a hacerlo, güey. Yo siempre llegaba de que, güey, hicimos esto, hice esto, hice esto, vamos a hacer esto. Fue de que, güey, yo tengo ahorita con qué, güey? Podemos empezarlo porque, pues, era ocho mil pesos del horno. Compramos de que insertos, así, para poner de que los peperones y jamón y todo eso. Una tabla. Invertimos otros cinco mil pesos, así, como en equipo de cuchillo y tablas, así, para tener así como bien. O sea, no tenerlo como en toppers. Este... Y, güey, y hazlo. O sea, porque era de que, güey, como la vamos... Y yo era de que, güey, aquí en la casa. O sea, yo, él era más de conseguir un local y quién sabe qué. Y le digo, no, güey, o sea, no tenemos lana para eso, güey. Vamos a hacerlo aquí en la casa. Vamos a reducirle todo el gasto. O sea, aquí estamos en el TEC. Lo hacemos con el WhatsApp. Hacemos esto. Ponemos cuatro pizzas, nada más así, tranquis. O sea, que nada más sea como, güey, peperón. Era peperón y jamón jalapeño. Vegetales. Y tres quesos. Y de que ya, güey. O sea, con eso tienes para que en la noche la raza de que, ah, sí, esto, esto, esto. Entonces, y luego la misma gente te va diciendo de qué, güey, qué más tienes, qué más tienes, qué más tienes. Sacamos la Adrián Marcelo. Y siempre estuvo él muy presente, güey. O sea, siempre ha estado muy presente. Al principio, pues, es un ancla, güey. Al final del día, nuestra cuenta tiene más de 17 mil seguidores. Y la neta, la mayoría de ellos son por Adrián, güey. O sea, es de que lo ven ahí, lo anuncia y creen en Adrián en lo que dice y así simplemente lo siguen. Nuestra, eh, mi responsabilidad al menos como socio de él es que al menos lo que él está publicitando sea bueno, güey. Y que la gente le diga, eh, güey, fui a tus pizzas y están con madre. Es un tema de roles bien aceptados, bien adoptados. Exacto, exacto. Es de que, güey, tú me estás apoyando en esto, él, él, eh, casi todo el, o sea, él es la parte de la lana, güey. O sea, cada vez que sale la... Tiene la camiseta puesta, güey. O sea, donde está literalmente trae, como tú ahorita. Exacto, es la usa seguido, güey. Y yo tengo que, o sea, mi responsabilidad como socio es de que, güey, si tú has estado ahí siempre, güey, compartes la marca, güey, nos estás apoyando, güey, confías en mí, güey, tanto en mí como en la marca, este, mi única responsabilidad es hacer que esto funcione de la mejor manera, güey. Yo no te tengo más que pagar de esa manera, güey. Entonces, los dos hemos aceptado bien los roles, güey. Él me da sus puntos de vista en la operación, güey, pero pues él sabe que al final del día yo soy 100% el que está ahí y sabe, güey. ¿Sí me explico? Entonces, él también muchas veces me dice, güey, no, ya te estás pasando el lance, güey. O sea, hay muchas cosas que no se están haciendo de la manera que debes, güey. Y yo tengo que entender que también no soy perfecto. Él lo entiende que yo tampoco, por saber todo lo que puedo saber o por toda la experiencia que tengo, ya me sale, güey. Yo también estoy en un proceso de que tengo que aprender, pero él también siempre de una manera muy... Siempre como compas, güey, o sea, siempre de que, güey... Una amistosa. Sí, sí, sí. ¿Y él sabe por qué está la chingera es tú? Exacto. Es que tampoco es como todo es bien fácil. Exacto, sí, o sea, él tampoco llega irracional, güey. Sí, muchas veces sí dice, bueno, mames, o sea, está pasando esto, no sé. Hay cheves calientes, güey. ¿Cómo puede haber cheves calientes? Y no me lo dice de que, güey, no, el cheves, o sea, cagado, güey. Pero es de que yo lo entiendo, es de que, vato, sí, güey, tengo que entender que no puede haber cheves calientes, güey. Es mi única, no mi única, pero es mi responsabilidad. Una de tus responsabilidades. De mis tantas responsabilidades y tiene que haber, güey. Porque en qué restaurante, o sea, si yo voy a un restaurante, él me lo dijo, güey, vato, tú eres el primero que estás ahí evaluando todos los pinches restaurantes que vas, güey, y por qué tú y uno lo evaluas igual, güey. O sea, porque no te emperras así, güey, cuando pasan ciertas cosas que, pues, a veces que dices, ay, güey, aquí no pasa nada. O sea, que... Si lo puedes tomar como un pleito, lo puedes tomar como una plática sensata, güey. Exacto. No, pero al final del día no es un pleito, pues, alguien te tiene que decir las cosas, güey, o sea... Y qué bueno que tiene la confianza de hacerlo así, ¿no? O sea, que no es como de, me lo guardo y esas cosas, porque, pues, generalmente los otros... Si te lo guardas, truena, güey. Va a llegar un momento donde dices, ¿sabes que ya no quiero, güey? Sí, exacto. Es tomártelo de la mejor manera y de la manera más madura posible, güey. Porque, pues, si te vas a sentir cada vez que te dicen las realidades, güey... No funciona. Sí, no funciona, güey. Es como todo tipo de relación, ¿no? O sea, la comunicación es clave y que sepas que, oye, esto se tiene que mejorar, malo fuera, si te está diciendo mentiras, güey. O sea, de que, oye, está caliente y, pues, a lo mejor está media fría, güey, ¿no? O sea... O lo que dices, que no aprecie que... O sea, que no se dé cuenta, güey, que aunque sí hay siempre una mejor forma de hacerlo, güey, también hay un chingo de cosas que se están haciendo y... Exacto. Y va, sí, pero, o sea, hay una orden. También observa esta parte de que, güey, esto también estamos aliando con lo que podíamos, güey. Sí, el contexto. Y ahí estamos... También ve que estamos siendo mucho con, a lo mejor, con lo poco que tuvimos, güey. Y que estamos pasando un grado bien rápido, así como de... Ya se va a resolver o ya se va a atender, es solo que, pues, está en proceso de, o sea, se va a hacer esto y esto, sí. Sí, sí, sí. Que también esa llamada de atención pasa cuando... Te digo que hay veces que dices, ya, güey, o sea, ya, güey, todos los días estás pensando, güey. Y dices, me merezco un descansito, güey. Es de que, ya, güey, voy a descansar. Y va, pues, y esa semana así como que tiras, tiras. Pero luego llega el lunes otra vez y dices, madres, güey, todo lo que dejé en la semana, güey, nada más. Y no se va a acabar, güey, tengo que... Lo voy a enfrentar ahorita, güey. Y tengo que enfrentar dos cosas, o sea, ya tengo esa semana de retraso y la nueva, güey. Entonces, no, güey, constante, 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 constante el, no sé, güey, donde sacar una motivación, güey. Porque si hay veces que dices en el plano, ya, güey, o sea, ya es más fácil otras cosas, güey. Pero... O sea, es más... Puedo hacer otras cosas que son más sencillas, pero... Encontrarle y decir, güey, ¿sabes qué? Al final del día esto me va a dejar esto y esto y esto. Me hace sentir mejor como persona. O me va a dejar más lana. O me va a dejar esto, o me va a dejar satisfacción. O a lo mejor... O a lo mejor nada más es un reto personal de por un tiempo. Depende como tú lo tengas como acordado en tu mente, güey. Pero... Sí, es muy complicado. Creo que en todos los emprendimientos, pero el siempre estar enamorándote de tu proyecto es la parte vital que te va a hacer siempre querer dar un pasito más. Claro. Sí. No, y explotarte con esa motivación de tengo que llevar mi negocio al siguiente nivel, güey. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Ver cómo lo puedes hacer y que la gente te siga consumiendo y te siga viendo como opción. Porque, güey, más en Monterrey tenemos opciones de todo, güey. O sea, no nada más de restaurantes. Sí, no. De servicios de cualquiera, güey. Sí, sí, sí. No, en restaurantes hay chingos, güey. Demasiados, demasiados. Y poderte diferenciar de un negocio tan competido como el tuyo, güey. O sea, de pizzerías. O sea, hay chingos por todos lados, ¿no? Y luego hay gigantes, güey. Piscos, dominos, leucisars, güey. O sea, es la madre. O sea, salir adelante, pues no cualquiera, güey, ¿no? O sea, sobre todo lanzarte a ese negocio porque es muy específico como tal. Yo nomás hago pizzas, güey, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pizzas, bueno, ahorita ya le metimos ahí las paces. Sí, por la piste, salsa, pasta, sí. Sí, que también te lo van pidiendo. O sea, al principio, güey, si hubiera querido salir con mi menú que tengo ahorita en mi casa, iba a ser imposible, güey. O sea, no había donde guardar tantas cosas. No había donde guardar tantas cosas. No había, no tenía donde poner tantas cosas, ¿no? O sea, por más que lo quisiera, todo eso se fue dando, güey. Fue de que, a ver, ya pizzas, ya tenemos suficientes, güey. Ya basta de pizzas, vámonos por un side, güey, papitas. O sea, mucha gente era de que papas fritas. De ahí nacen las papitas de junco. Fue de que, güey, yo no hago nada frito, güey. Voy a poner una freidora, güey, para que me haga un chingo de cochambre, güey. Para que hacer papas nada más. O sea, mejor busco la manera de que, güey, pues hago papita de galeana, va cocida y nada más, nada más se hace la grasa. Se me dejó de hacer nada ahí, güey, ahorita. ¿Vamos? Pues sí, sí. Perdón, pero sí, se me dejó un chingo, güey. Y este... Chingón. De hecho, es otra cosa que iba a decir. O sea, dentro de las cosas de la consultoría de negocios, pues también tienes que saber, oye, la verdad es que pisa bien más, ¿no? O sea, tienes 15, ¿cuántos dijiste? 12. Son 12. Un chingo, güey. Tienes que saber cuáles son las más vendidas y con base en eso haces tu inventario, ¿no? ¿Cuál vendes más? ¿Adrián Marcelo y Galete Porqué? Ya le ganó. No, la Sassos Party. No, man. La de jamón, pepperoni y salchicha italiana. Y luego abajito la de Adrián Marcelo. Ok. ¿La de Adrián Marcelo lo que trae? Es pepperoni, jamón, morrón, cebolla morada y jalapeño. Ya. Esa, la Adrián Marcelo, eh, sale, güey. Porque Adrián llegaba del programa de los jueves y, pues, como abriamos hasta las 2, 3 de la mañana, el güey llegaba y decía, hazme una con todo, güey. Pero, pues, con todo lo que teníamos en ese momento, que era pepperoni, jamón con jalapeño, la veggie, que es morrón, cebolla y champiñón y quesos, güey. Entonces, los quesos son caros, güey. Entonces, yo no se los ponía, güey. Porque la que quiera de quesos, pues, que agarre la de quesos. Pero le metí todo menos los champiñones, güey. Y esa es la que yo le hacía. Entonces, Adrián decía, ah, esta es mi pizza, la que trae de todo, güey. Entonces, de ahí nació de que, güey, la Adrián Marcelo. Ya. Y es una, pues, no es la, o sea, no, no, pues, no es una especialidad. Es muy cercana a la, a la italiana. Pero no trae la única. Yo cuando lo voy pido la mitad de ese, la mitad de relete, porque, pero por la piña. Porque no es piña de, no es piña de lata. De lata. No brilla la piña. O sea, está procesada igual. Así como, me acuerdo, el Capitán Grill cuando, el, ¿cómo se llamaba? El Stolli-Dolli se llamaba. Stolli-Snaya. Y la piña era piña-Dolli. O sea, es un tipo de piña. Ok. Tiene su proceso de cocción, entre otros ingredientes, que hacen que la piña esté, o sea, buenísima, güey. Pues, es que, güey, también es el trigo. Yo soy bien enganchado de que, por ejemplo, que le tiran, que le tiran mucho la piña a la pizza con piña, güey. Y no se dan cuenta, güey, que lo que sabe gacho es porque la piña está bien culera, güey. O sea, es de que, es de, es, es, ya nada más se la ponen. O sea, ya de la lata la ponen en un inserto y así se la ponen. Entonces, sabe bien dulce, güey, sabe muy, muy dulce. Y luego el jamón que usan también es muy, muy feo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, yo le agregué tocino, güey. O sea, le pongo jamón, jamón ahumado y luego un tocino. Y luego donde frío el tocino, o sea, donde lo hago, lo saco. Y luego en esa grasa meto la, la piña, güey. No. Y luego le pongo azúcar. Y la azúcar mascabada. Entonces, luego la preparo. Entonces, cuando tú mueres una piña, güey, de esas, sabe a tocino, güey. No. O sea, sabe a tocino y como la, la acidez de la piña corta la grasa, güey. Entonces, se, nada, es todo un chavo, güey. O sea, la neta es muy, muy buena pizza. Y la mayoría de la gente que ve la prueba es de que, güey. Yo les doy la garantía de que, güey. La neta, si no te gusta, te la cambio, güey. Y nadie la ha devuelto. Gente que no comía pizza con piña. A ver, la pides, güey. Mamá. Sí. Por madre. Oye, ya no, es para cerrar, güey. Retomando el tema de, ¿qué están haciendo ahora, güey? Como, pues, para generar esta buena experiencia en su local, güey. Como tal. O sea, ¿qué han hecho? ¿Hacen cosas por día o qué rollo? Sí, ahorita, pues, bueno. Tenemos la pizza del día. Que es en 100 pesos. Todos los días tenemos una en especial. Para que también, pues, la gente vaya. Es como el gancho. Para que vayan y prueben. No trabajaste en Sopo, güey, pero trajiste a Sopo. Perdón, Sopo, güey. En la casa. Entonces, la pizza del día. Y ahorita ya llevamos dos meses con los miércoles de comedia, de Open Mic, con Tavo Morales. Un saludo, Tavo Morales. Y los miércoles se ponen muy, muy bien, güey. Esos días sí hay que llegar temprano, güey, porque sí se llenan, güey. Se ponen la neta muy, muy buena. ¿A qué hora arranca, güey? A las 8, a las 8. Miércoles a las 8. ¿Se ha que llegar a las 7? 7 y media. No, 7 y media. Tampoco tanto. 7 y media es suficiente. Porque empieza a 8 y media. Entonces, entre 7 y media se está llenando y son 10 meses. Tampoco hay tantas. Entonces, se llena rápido. Los jueves tenemos a Baruch, que es un chavo que canta con la guitarra y se pone bastante bien. Y hay karaoke. Y luego los viernes tenemos un DJ, güey. Entonces, los viernes eran sociales. Entonces, es todo así como ese trip de vengan, güey. Pero, o sea, aquí no nada más les vamos a dar pizza, güey. O sea, aquí va a haber mínimo algo de que está pasando. Va a pasar a chido. Va a estar pasando algo, güey. Y eso creo que es lo que nos falta también. Los restaurantes ya nada más no dan esa como variedad de cosas, güey. Ya nada más desde que ven por mi comida, güey. Y muchas veces, pues, ya después de un tiempo, pues, ya te aburres de la comida, güey. No, lo que la raza va a un restaurante es a vivir la experiencia, güey. A mí me decía mi padrino, mi primo es Manzanillo. Y él me decía, por ejemplo, ¿qué restaurante de Monterrey te gustaba mucho? Porque había una experiencia en el, cuando pedí un carajillo, güey, te lo hacían enfrente. O sea, entonces dice, eso no existe en otros lugares, güey. Y pues, la verdad es así, digo, es un entretenimiento distinto, ¿no? Es como más un show específico, un producto que como un, no sé, con la guitarra. Sí, exacto. Pero hay algo más que la comida en mi mesa. Exacto. Tenemos, por ejemplo, también el rito de Junco, güey, que es comerte una pizza, un calzón, un póster, unas papas y un agua en 20 minutos. Y si lo logras, pues, es todo gratis. Y entras al muro de los iluminados, güey. ¿Y algo no ha logrado alguien o no? Sí, y a tres personas. Tres personas. Cada día tienes que probar a sumar, güey. De hecho, güey, el lema de los fieles creyentes nace en... Cuando estábamos en la casa, güey. Porque como era como... La gente confía en nosotros, güey. Son fieles creyentes de nuestra pizza, güey. Porque que te manden así de que una ubicación es una casa y de que... Oye, ya estoy aquí, es una casa. Y de que sí, ahí, güey. Y salía así de que la cajera le daba su pizza, güey. De que... Ah, guau, güey. Qué buen pedo. Porque no teníamos ni dónde, ni cómo vieran que ahí era, güey. O sea, literalmente estaban confiando 100% de lo que saliera de esa casa, güey. O sea, estaba chido. Confiaban en Adrián, confiaban en nosotros, güey. Confiaban en... Sí, creo que Adrián le ha dado buena fuerza a la marca. Definitivamente. O sea, mucha confianza, mucha fuerza. Qué chingón, güey. Sí. O sea, experiencia con socio, chida. 100%, sí, güey. La verdad es que... Yo me siento afortunado porque sé que conseguí un buen socio en el aspecto de... De esa parte que podemos ser muy francos, güey. Que somos compas desde antes y que cualquier cosa que llegue a suceder no va a destruir la relación, güey. Porque más allá, más de socios, somos compas, güey. Entonces, si en algún momento nos damos cuenta que no funciona y que no es parte de... Y que tenemos que separarnos, no va a pasar absolutamente nada, güey. O sea, es de que, güey, tus razones debes de tener, mis razones voy a tener. Y se acabó. Eso lo acordamos desde el principio y hasta el día de hoy, güey, siempre... Siempre se ha respetado y se ha funcionado. No digo que haya sido todo miel sobre cuáles, pero... Siempre hemos salido con una plática, güey. O sea, de que, güey, a ver qué pedo que... ¿Qué está pasando ahí ya? Chingón. La última pregunta, ¿cuál era la que haces? Ah, huevo, güey. Híjole, güey, no está bien, va, güey. No, por la verdad es una pirata. Me la pirateó de Andi y de Adrián, güey. Pero es un poco más amplio. Y no es un libro, sino puede ser un libro, una canción, güey. Puede ser una película, una serie, algo que te inspire, güey. Algo que te haya gustado, que digas que esto me inspiró. Híjole. ¿Me inspiró? O sea, ¿qué me inspiró a qué? Me inspira. Me inspira. Me inspira mucho mis amigos, güey, en general. Me inspira mis amigos y creo que también... De cómo me criaron, güey. La neta siempre ha sido el... Siempre era así como que tú eres un campeón y tú tienes que poder y tú tienes que... Siempre ha sido eso. Y el verme así como con mis amigos, el de que, güey, vamos todos juntos, güey. Como que todos hemos ido así en ese caminito. Me motiva todos los días de que, güey, no, no te puedes quedar, güey. O sea, hay que seguirle. Y en general, güey, o sea, ¿a qué venimos a hacer? No le doy un destino a la vida, pero sí es de que, güey, mínimo ven y diviértete, güey. Con lo que estás haciendo, güey. Haz lo que te gusta. Y la neta sí me motiva el que, güey, me siento como muy... Como bendecido, güey, por la vida, güey. Por en general de que, güey, estoy haciendo lo que me gusta, güey. Haciendo a la gente le gusta lo que hago, güey. Y no por los pequeños detalles que al final son los que más te marcan o los que más pesan, güey. Los malos, güey. De que dices, los días malos, pudiste haber tenido seis, pero un día malo te chinga toda la semana, güey. Y sientes que fue una pésima semana, güey. Escuché la rola de Viena, de Vidi Joel, güey. Hablé sobre eso un poco, güey. De cómo... Él habla como alguien más joven y le dice algo así como... Eh, güey, nada más de las malas, pero hay un chingo de buenas, ¿no? Hay un chingo de buenas. Es muy buena rola, güey. A huevo, a huevo, a huevo. Sí, sí, sí. El... Y sí, güey, creo que es eso, el poder... También visualizar todas las cosas, ¿no? Nada más quedarte con una y entender que ya estás en un punto donde tienes que visualizar, güey. No nada más es lo que te llegue y reaccionar. Es a ver... Mi reacción, ¿qué va a ocasionar, güey? Porque es directamente el negocio. O sea, todavía cuando estabas en una empresa decías... Eh, pues si no hago esto y no pasa nada y si me despiden, pues ahí se quedan ellos con las cosas, güey. No hay ningún efecto, güey. Más que... Pero aquí, güey, todo lo que haga día a día, si yo me duermo, si no me duermo, si hago, si salgo, va directamente a afectar a mi negocio, güey. Totalmente. O sea, no hay otra... No hay otra, güey. ¿Dónde podemos encontrar, güey, fotos en Instagram de la deliciosa pizza de Junco, güey? Y nuestro increíble Instagram. La pizza de Junco en Instagram, en Facebook. Ahí nos pueden seguir, ahí tenemos todas las pizzas, ponemos los precios, ponemos horarios, ponemos todo. Síganos, la neta sí, siempre subimos ahí las cosas de Junco. ¿Por ahí te pueden pedir o no? No. Por WhatsApp. Tienen que llegar. Por WhatsApp por nuevo. Es que, no, es que no puedan, pero, güey, pues, el Instagram no lo checa la cajera del lugar, güey. Es como pedir una pizza del Domino's por el Instagram de Domino's. O sea, ya evolucionaron, güey. Sí, ya. Ya podemos rechazar. Ya está comparando con Domino's. Es que sí, güey. Cuando yo estaba y lo veía, pues sí, güey, si lo tomas, pero... Si ha habido gente que dice que quiero dos pizzas por Instagram. ¿Puedes marcar o no? Sí, sí, sí. Sí, ahorita ya es marcado. Ahorita ya, pues, ya llegas y te atendemos así de meseros y todo. ¿Y a ti, güey? ¿Y a mí qué? A mí, pues, me pueden buscar como Víctor Espino, el chef Big Big o el Shrek, guapo. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, la neta. Un chorro de tiempo a las tres horas, casi. Estuvo bien cañado. Bueno, ahí les voy a tocar menos, pero... Estuvo muy cool. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, güey, la neta. Un pachingón a la plática, güey. Bastante eleccionante, güey. A huevo, qué chingón. Gracias. Qué chido que nos siguieron hasta este momento. Gracias. Hasta luego. Y gracias, cargamos. A huevo.